Bueno, 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 pues ya empezamos y estamos aquí con la élite de los nakamas suelis de One Piece Lo primero de todo, bienvenidos a todos los nakamas y bienvenidos a mis queridísimos invitados Ahora hablamos un poquito de en qué consiste todo esto, pero primero empezamos así en el orden que tengo aquí en el stream Gadito, bienvenido Un besito gigante a todos chicos Buena tarde para allá Buenas 8 de la tarde en este video Exacto, 8 de la tarde, bueno, 8 y cuarto, que hemos empezado un poquito, empezamos con un poquito de lag Un besito a todos chicos, buena tarde, espero que lo pasemos de maravilla, gracias Quinto por la invitación Faltaría más hombre, faltaría más Debajo de Gad tenemos a GR5 debutando aquí en este canal porque a los otros dos caballeros ya me los había traído Pero a ti es la primera vez, ¿qué tal tío? Gracias por invitarme, con muchas ganas de hablar de One Piece Hombre, de eso nunca faltan ganas Y a la derecha de Gad, o sea de Gad, de AR5 y debajo mío tenemos al señorito Royal, ¿qué tal caballero? Muy buenas, pues lo que han dicho ellos, con muchas ganas también de hablar de One Piece a pesar de que ya se haya hablado porque es un capitulazo Y nada, pues como siempre un honor estar en tu canal, muchos años ya aquí, o sea que genial Ya te voy a dar ya la entrada VIP para que entres ya aquí, te pongas a la un mío ya, ¿sabes? En vez de... A ver una figurita Una figurita, no, eso ya cuesta más Eso ya cuesta más Pablo, muchas gracias por la suscripción Miel de Kel también, me imagino que no iré, por no andar cortando y demás las esto Me imagino que no iré uno por uno agradeciendo las suscripciones como de normal De hecho ya veis que desactivan las notificaciones y todo Pero bueno, a todos los nakamas que lo vayáis haciendo, muchísimas gracias por toda la suscripción Mañana hacemos el sorteo del mes pasado, no voy a hacerlo hoy aquí interrumpiendo y todo Así que mañana le damos cañita a eso Bueno, lo primero de todo para los tres, que no os lo he dicho fuera de stream, os lo digo ahora Da igual el respetar el orden o no, ¿vale? O sea, aquí quiero decir, esto es una conver entre colegas, básicamente Así que por eso no os preocupéis Vaya capítulo para salir, ¿eh? Para empezar esta sección De lujo, pues sí, sí, totalmente ¿Con qué? ¿Qué? Le puse un 10 yo, de nota ¿Le pusiste un 10? Sí Guau, ¿vosotros qué nota le pusisteis? Si es que soléis poner nota, y si no la ponéis ahora Para mí también es un 10, pero porque para mí es el mejor capítulo de Erget Indudablemente Estoy de acuerdo Estoy echando una ojeada ahí por lo impredecible de cómo escapó Wapol Y ya la revelación de Yim y todo eso, sí, tiene que ser un 10 Un 10, es que yo tengo un criterio muy diferente para el 10 Yo ya tuve la discusión Hostia, al Esperpento, muchas gracias por regalar 5 subs, grande Gracias a todos Hostia, 10 subs, la madre que nos parió Muchas gracias, tío Joder, empieza fuerte el mes, ¿eh? Hoy se come familia ¿Qué voy a decir? Eso, que vaya capítulo para empezar la sección Madre mía, ¿por dónde podemos empezar? Yo no le puse un 10, yo le puse un 9,5 Pero porque para mí un 10 es una nota como reservada ¿Sabes? O sea, Iván me explicó cuando hicimos el directo en el hotel Royal, me explicó eso Que lo de para él un 10 es que simplemente no cambiaría nada Pero es que para mí no me parece justo que sea un 10 Un capítulo en el que no cambiaría nada de head promedio Que este, ¿sabes? O sea, no los vea 10 iguales Te entiendo, sí, sí Yo hasta ahora con las notas la verdad que era bastante edgy Pero en este capítulo dije, va Vamos a superar esa etapa Y es un capitulazo, no cambiaría nada Un 10 A ver, ¿qué pasa? Que yo entiendo lo que va el quinto en el sentido de que Para mí el 1044 es un 10 Y si yo le pongo un 10 a este básicamente digo que ambos son iguales Cuando claramente no lo son Claro, yo voy por ahí, eso es Y además también mola el hecho de que los 10 sean los capítulos legendarios, ¿no? Exacto Para mí solamente hay un 10 Te puedo comprar dos en todo One Piece A ver, ¿cuáles creéis que son? El One Piece Cuarto de mi, cuatro y cuatro El, claro, el de Roger Sonriendo Roger Joe Te diría que el de Robin Sin contar la quinta marcha No, y el otro el Year 5, eso es Ah, claro Ah, claro Pero ese yo lo pondría un 9 con 8, un 9 con 9 No lo veo igual Para mí solamente el One Piece O sea, todo lo demás no llega al 10 O sea, únicamente el One Piece Pero bueno, ¿por dónde empezamos, compañeros? Porque hay cositas Hay cositas que hablar ¿Qué es lo que más os apetece? Si os dicen en el capítulo 1085 ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? A mí Guapol Pero no debería ¿Sabes que me tengo que hacer un tatuaje de Guapol, no? Hostia Por el Sub Goal, ¿no? Que pusiste Sí, hicimos una apuesta De que si daban 100 subs Desde ese momento Que ya dieron como 70 o así Si daban 100 más Me tatuaba a Guapol Y encima me trolearon a saco Porque hubo uno que me dijo Si ahora doy 100 subs Te tatúas a Guapol Y yo, joder, Guapol Qué random, ¿no? No sé qué, tal Venga, vale, tal Y luego resulta que era por este capítulo O sea, me estaba ahí como Squilando indirectamente, ¿sabes? Bueno, por lo menos Ha envejecido bien O sea, ahora Ha envejecido Es mejor tatuaje que hace unas semanas, sí Oye, imaginaos que Guapol Igual dentro de poco Acaba siendo un buggy ¿Sabes? En plan que todo el mundo Respeta a Buggy ahora mismo Pues imaginaos un Guapol Que acaba siendo un héroe Que se sacrifica por Vivi O algo del rollo Cuando te preguntan ¿Por qué tienes un tatuaje de Guapol? Bueno, tuvo una princesa en la boca Cuidado Una reina, ya Ahora mismo una reina Una reina Mira, yo solo digo que A día de hoy Creo que Guapol es el personaje Que más daño se ha causado a Mario y Joa De todo el mundo de One Piece Pues posible Bueno, igual está primero el gigante Ese robótico Que se quedó sin batería En mitad de Mario y Joa Pero de hecho lo de Guapol Justamente el agujero ese Donde estaba viendo las cosas ¿Quién ha hecho ese agujero? ¿O estaba ahí? Porque sí A mí me vienen cosas muy sucias Viendo un agujero así No, a ver, a ver Me refiero No es una habitación Que no se puede ver casi No sé qué ¿No tiene en cuenta Que hubiese algún sitio Que se pudiese ver algo? Claro, claro Sí que Porque pasaba Guapol Pero que podía haber pasado Cualquier día Un miércoles por la tarde Te podía pasar un guardia Asomaba el ojo Bueno, igual por eso Desaparecen guardias Porque asoman el ojo por ahí Pero pues que lo reparen Claro, puede ser Claro Sí, pero a lo mejor es como Para matar a los curiosos, ¿no? Sí, ¿no? Una prueba de lealtad No es mala, no es mala No es mala Yo pensándolo O sea, creo que a lo mejor Es que le pegaron un tiro a alguien Y entonces O sea, yo que sé Mataron algún subordinado Que había entrado Y se quedó el agujero Y pues Alguien no lo ha reparado O habrá sido Doflamingo chiquito Viendo el tesoro nacional Hombre, no creo Porque si lleva ahí Ese agujero Veinte años Sí Algún albañil Habrá en Marello Digo yo, ¿no? Que diga Oye Sí, sí Pues mira Vamos a tirar primero Por el poder de Im ¿Vale? Que es algo que yo creo Que nos raya mucho la cabeza ¿Tenéis alguna idea concreta? O sea, ¿alguna teoría? Básicamente ¿Sobre qué exactamente? Sobre el poder de Im ¿Sobre qué puede ser? ¿Tendrá relación directa Con esa flecha? ¿Con esa masa oscura Que se vio? ¿Eso es porque está censurado Por Oda simplemente Y no quiere mostrarlo? Uf Yo me di cuenta recién El día de la mañana Que Im Era el que se comía El poder de Sabo Yo pensé que había sido Uno que había subido A defenderlo Pero recién ahora Me di cuenta de que es Im Así que Hay mucha gente El día de hoy Sigue diciendo eso Que es el quinto del Gorosei ¿Sabes? Pero viniendo como viene ¿No? O sea, la perspectiva Es como que viene desde arriba Es más obvio que eso Si ven bien la viñeta Se ve el ojo de Im Allá arriba O sea, está literalmente El ojo de Im Es la bolita Fíjate que el ojo de Im Se le deforma Se le hace puntiagudo Y luego aparece La siguiente viñeta El mismo ojo enojado Comiéndose la cosa Así que definitivamente Im Es Esa especie de Pac-Man Furioso Correcto Sí Yo Yo creo lo principal Yo creo que no tiene relación Con las figuras En las que se transforma El Gorosei O sea, sé que hay mucha gente Que dice que el Gorosei Puede ser que él le dé el poder Al Gorosei Y los esté convirtiendo En criaturas Pero ¿Por qué sería tan específico Por ejemplo Para darle forma de pájaro A uno? Si fuese el poder de Im Simplemente convertir al Gorosei O convertir a quien quiera En masas Diabólicas Simplemente los haría Todos bultos ¿No? Pero le da formas Quizás un poquito Bueno, igual puede ser Oda Con su Esto lo estuve comentando Con los de Radio Pirata Y para mí Lo que O sea, lo que hace imposible Que sean sombras creadas por Im Es que dos tengan La Aureola de Zoan Despertada Y los otros tres no Porque si lo está haciendo él O se la pones a todos O a ninguno Pero ¿Por qué solo a dos? Entonces Para mí Solo por eso ya Creo que son sus poderes De verdad Sí, eso también Y cuidado con el que tiene La Zoan Despertada Que O sea, uno es el pájaro Y el otro es Es un humanoide extraño Me recuerda mucho A la mantarraya De la isla Gyojin Que lógicamente No tiene nada que ver Pero es esa forma ¿Cierto? Tiene como Pero ya sabemos que Oda Con las siluetas Tampoco hay que fiarse mucho De repente Le pasa lo que le pasa a Kaido Que era un enano Y se convirtió en un Gigante ¿No creéis Que los cinco Goroseis Tienen la Fruta Despertada? Yo creo que sí Hombre Sí, deberían De hecho Los cinco Tienen la Aureola Esta Si te fijas bien ¿Sí? Sí, o sea Deberían tenerla Eso está claro Depende de la silueta Como lo veas ¿Es una Aureola? ¿O es parte de su cuerpo? Pero para mí son Aureolas A mí no me parecían Aureolas Que es como muy O sea, estaba muy bien hecho Como Que evidentemente Luego a lo mejor Son totalmente distintos ¿No? Los diseños de verdad Pero sí que viendo ese fanart Da la sensación De que las sombras Encajan muy bien Con el diseño De cada uno De los del Gorosei Que si el bigote De uno Que si la barba De otro Etcétera Yo tengo ahora aquí En el directo Estoy compartiendo Estoy compartiendo esto El capítulo La imagen Y en ambas viñetas Donde se ven Un poco todos Solamente se aprecian En dos Y en ambas viñetas Es el mismo Es el pájaro Y el que es como Un poco más humano Pero fíjate Sí, había gente Diciendo que el bigote Bueno, este de aquí Igual Pero el toro Ese al lado Tiene un humo también Sí, lo que estoy señalando Sí Eso sí Pero eso también podría ser Que este fuera el quinto Del Gorosei ¿No? Porque están Uno, dos, tres, cuatro Sí que puede ser que sea O sea, tiene pinta De ser el humito este Claro, yo creo que Quedó demasiado ambiguo Porque ahora Ahora que confirmamos Que fue Im Quien se comió El fuego de Sabo ¿Por qué iría uno Bajando de arriba? O sea, ¿realmente era Im? ¿O no era? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba bajando Uno del trono vacío Hacia abajo? O sea A ver, sí que era Im Porque encima Luego está el panel este Donde aparece Im En medio, los ojos Ahí en plan Sí, 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 totalmente Super dark Sí, sí, sí Igual podría ser eso Una representación No sé, no sé O sea, poder Porque poder No os habéis marcado Ningún triple con el poder Yo sí Yo creo que es O sea, antes de este capítulo Yo era Super fan de la teoría De la Mitsu y Mitsu no Mi Por ahí O sea, la fruta del agua La del agua, sí Pero con esta ya ha perdido un poco ¿No? Tiene pinta Pierde un poco Pero luego Estuve investigando Que hay un Un ser mitológico Llamado Umibuzu Sí Que controla Que de hecho lo tuiteé Y que controla Los mares Sí, sí, sí Me cuadra bastante Que lo tenga Sí, sí, sí Literalmente en la review Dije eso Dije el Umibuzu también También lo dije Como teoría Porque Todos lo dijimos Es que encima Esto lo conecta Con lo de Florian Tiangler ¿No os parece como Como un bicho Demasiado poco importante Para que Sea la fruta Del Final Boss? En eso sí que estoy de acuerdo Así que pienso que es un Es lo único que me flojea Literalmente lo único Porque por todo lo demás Encaja perfectamente Pero luego te pones a pensar Por ejemplo Y la de Bueno, Dios del Sol Igual cuando llevo con el amanecer Y tal Sí que Sí que tiene su importancia Pero No sé Igual la fruta importante La tiene Kurohige ¿No? Sí, pero no sé O sea Yo que creo que es el villano final A mí me sabría poco Que tuviera la fruta Del Umibuzu Me molaría mucho más Es verdad que Yo soy muy poco De mitología japonesa Y a lo mejor allí Por ejemplo Pues Satanás No tiene ninguna importancia Pero por ejemplo Que tuviera la zona mitológica Del demonio De Satanás O algo así Me parecía Me molaría mucho más Que la del Umibuzu Sí A ver Toques cristianos Va a ver Y porque de la Biblia De la Biblia Tiene mucho O sea que si el árbol Adam El árbol Eva No sé qué Frutas del diablo Como simbolizando A Eva cuando comió la fruta O sea Entonces claro Si Luffy tiene la del dios del sol Pues sí Pues podría tirar por ahí Que además ahora Con la flecha esa que se vio Como que es un poco La cola del diablo ¿No? Como Claro sí Lo que pasa es que Yo por ejemplo Esa flecha no sé si sale de Im O sale de uno del Gorose Y todavía no No lo he decidido También No lo tengo claro Hay un pequeño problema Creo yo Hay un pequeño problema Y creo que viene con El concepto de Siquiera Im comió Una fruta del diablo Porque Sabemos O sea sabemos Que Oda en algún momento Nos va a decir La creación de la Sakumanomi Y si nos alejamos un poco Y lo vemos de más arriba aún ¿Realmente la causa Del poder de Im Va a ser simplemente Una fruta del diablo? No sé si Va No sé si bien A lo que me refiero Tipo El Final Boss Que su poder sea Digamos Lo mismo que tiene Baggy en el East Blue O sea Que la fruta del diablo Al final sea como La explicación de todo O sea que hay una fruta del diablo Tan poderosa Que te permita ser El rey del mundo Creo que Igual sería como Un poquito Roto Claro claro Puede ser una fruta del diablo Y a lo mejor Otra cosa más Claro la primaria Quizás Ojito con eso O Una de las frutas Frutas más importantes Del mundo Y a la vez Combinado con un Super hacky Porque si ves cuando Va corriendo Sao escapando Im usa un hacky Que como que Cubre toda la habitación O sea debe ser Una serie de condiciones Más o menos importantes Yo eso no tengo del todo Claro que fuera hacky Lo de cuando Esa imagen que estás hablando Que es como que se ven Los ojos de Im Como con una No sé si oscuridad O si cosi rara Ahí en plan Es como una pesadilla Digamos O sea No lo digo como Hacky del rey Así tal cual Sino que Tan solo Proyectar tu presencia Y es como hacky O sea voluntad Intimidar al enemigo Eso No es hacky del rey Claro claro Por ahí va De hecho hay otra teoría Que es el de La contraparte de Nika O sea el poder de Nika Que es de la caricatura Y es el demonio este Por ejemplo El del Cuphead El Final Boss Que os pongo la imagen Aquí en Discord ¿No es un diablo? Sí es un diablo Es un diablo Podría ser Este A mi personalmente Yo he leído Como varias teorías de eso De que va a ser también Otro dibujo animado Y tal Y eso no me gustaría nada O sea creo que la gracia Es que sea Luffy El dibujo animado No que su enemigo También lo sea También estoy en contra de eso O sea La única razón Perdón Que Que Ims sea Lo más aterrador posible Y por otro lado Tengas a Luffy Que sea un dibujo animado Ahí peleando contra él Claro Pero si el otro Es también un chiste Yo creo que le quita la gracia Tenemos que recordar Que Luffy La única razón Por la cual puedo usar La quinta marcha Es porque es la persona Más libre del mundo Y no siente vergüenza Es capaz de hacer locuras Tiene una imaginación infinita Y eso lo convierte En una caricatura Si Ims se convirtiera En una caricatura igual Pero del color contrario Sería una manera De decir que Ims es igual De loco Divertido Creativo Y libre Que Luffy Y siendo que el gobierno mundial Representa la opresión Al pueblo La oscuridad Creo que sería muy en contra Del mensaje de la quinta marcha Hacer que Ims también pueda hacerlo O sea Convertirse a voluntad Yo también Totalmente De hecho la premisa Con la que parte Ims Ya es súper Todo lo contrario De la libertad O sea es una persona Que no puede ser descubierta Y no sale de un maldito cuarto O sea Eso es genial Que muy bonito el cuarto Pero está ahí Metido ¿Sabes? O sea Eso es todo lo contrario De la libertad Tienes todo el poder ¿Sabes? De manejar al mundo Pero a qué coste Sobre eso Hay gente Igual Me inspiré con Yaleo En el chat Un saludo a Yaleo Gracias por la idea Que dice que Ims podría ser un niño Mucha gente ha propuesto eso A mí no me gustaría tampoco Porque creo que el niño es Luffy Volvemos a lo mismo O sea El niño es Luffy Si Ims es un niño Es que no le pega nada En la personalidad de Ims Bueno Es mujer o hombre ¿Cómo lo ves esto? ¿Es mujer o hombre? Uf A ver Me impresionaría mucho Que fuera mujer Por el ratio de personajes De One Piece Adelante Yo pienso que por Por cómo Por cómo se muestra Y las vibes que da O sea Como una cara finita El velo Las manos finitas Tal Sí que tiene como un físico de mujer Pero Por quién es Un poco lo que dice Gath También O sea Por quién es Me encaja más que sea un hombre Siendo One Piece Como es al final Que la única Por ejemplo La única John Coe mujer que hay Es la más ridícula de todas Y no tiene la pena La importancia de protagonismo Pero Que nada que ver con un Kaido Un Shanks Un Kurohige ¿Sabes? Entonces que el final final boss Definitivo Fue una mujer Me extrañaría un poco Y además en la lógica De atarlo con Lily Y Joy Boy ¿No? Como que queda mejor que sea un tío Claro Un desamor Yo tengo dudas La verdad A mí El otro día se me ocurrió Que esto me parecería Evidentemente De lo más troll que ha hecho Oda en todo One Piece Que Issy Nunca lo sabemos O sea Issy nunca Lo revela Y nunca se quita ese velo Porque ya hemos visto En este capítulo Que parece como que Al pelear Sigue siendo una sombra negra Entonces Issy Como representa a Dios Oda Prefiere dejar La idea en nuestra cabeza Para que cada uno Se lo imagine Como quiera Que es algo que temáticamente Me molaría mucho Pero luego en la pelea Creo que sería una mierda A mí me mataría eso O sea Hay dos cosas Que nunca vamos a ver la cara Y me molesta Y me da muchísimo toque Uno son los ojos de Doflamingo O sea Me pone negro No poder ver los ojos de Doflamingo Y dos La cara de Dios En los Simpsons O sea Que se ve siempre como a Dios Pero se le ve hasta la barba ¿Sabes? Y nunca se le ve la cara Eso me ponía malísimo Entonces Si a Im No le vemos la cara Yo me pego un tiro en la cabeza A ver Puede que Im No pelees Sino que pelee el demonio Que tiene Y nunca lo veamos O sea Que sea el demonio El peleador O sea Como un Nagato ¿No? Con Pain De hecho Imagínate que Im Sigue sentado en el trono Y lo que baja es su demonio Como que saliera de él Claro O sea Que tiene tan dominado El demonio de su fruta O sea El meta Despertar Que los Sí O sea Que sea como Un segundo despertar Yo que sé Que saque el demonio de su cuerpo El madrugar Lo llamaramos El madrugar El madrugar Antes del amanecer Justo Pero igual Tiene que enseñar la cara Porque Oda ya dijo muchas veces Que lo que él más le flipa Es crear un personaje Mostrar una silueta Para que la gente Se haga pajas mentales Y luego ya Enseñarlo Como que eso Le encanta hacer eso Sí Mucha gente lo está diciendo En el chat Perdón Pero mucha gente Lo dice en el chat Y es Que Cuando aparezca en el anime Se va a ver algo bien importante A menos que le pongan El filtro de voz Tipo robótico Como a él En Death Note Por ejemplo Que le ponían como 5 tonos de voz A la vez Para que siga siendo Amistoso Pero ya tenemos casos En que Oda ha dado instrucciones Al anime con las voces Por ejemplo El papá de Oden ¿No? Suki y Aki Que le dieron la voz a Hitatsu En el anime Y que eso lo reveló antes Que el manga Porque Por temas De consistencia Tenía que ser la misma voz Y eso arruinó un poquito La sorpresa en el manga Y fue como Ah mira O sea Ya todo el mundo se lo esperaba Por la voz del anime Entonces Eso es verdad Pero luego a lo mejor Le ponen una voz muy neutra Para que no sepamos Si es hombre o mujer Eso sí Y también yo creo Le pegaría Una voz así como Como neutra Podría dar más mal rollo Y a mí me gustaría A ver es que ¿Sabes? ¿Por qué tiene razón Quinto? Porque imagínate que le ponen la voz Una voz con el tono de Luffy O de Naruto O del típico Protachón Que son hombres Pero voz de mujer A mí eso no me gustaría Yo le veo más O un tono O un tono De ser un hombre Un tono más rollo Que sea un King O un ¿Sabes? Un más agudo O sea más grave Perdón Y de ser mujer Pues un poco rollo Yamato Un poco rollo Tsunade Pero como más calmada ¿Sabes? O sea como ese tono agresivo Pero calmado ¿Sabes? O sea como Una voz tirando a grave de mujer No sé Un Luffy o un Naruto No me pega ¿No? No a mí tampoco Y eso es lo más neutro Que vamos a encontrar Porque es una mujer Interpretando a un hombre A mí solamente me pegaría Si fuese un joven como Luffy Curiosamente en ese capítulo Vamos a ver la voz de Naruto Porque está el flashback De Sabu chiquito Hostia Mira Hostia que casualidad A ver si aprovechan el Seiju Nos han dicho Nos han dicho una idea Que no creo Pero me parece curiosa Por el chat Que tiene la fruta De las pesadillas No sé dónde leí Pero leí una teoría Muy interesante Que es que tenía razón mitológica Lo que pasa es que Entramos en lo mismo Que con el Umibuzu Básicamente Que es un bicho un poco raro Para ser el Final Boss Pero no recuerdo Qué monstruo era Era uno de la mitología japonesa De hecho Que consistía en que se En que Se convertía En tu peor pesadilla Lo que cada uno teme más Pues como que se convierte En eso ¿Sabes? Lo que pasa es que Si no se ha visto con Sabu ya ¿No? Además a Sabu no se le vio Especialmente asustado No A mí A mí no me encaja mucho No Pero lo de la pesadilla Está bien Porque si justo Luffy Tiene como sueños Y tal Y que Im Sea pesadilla Lo contrario Queda bien Sí A mí por eso Me ha gustado la idea De hecho me llama la atención Que Oda aún no estruje La idea de la pesadilla Siendo que One Piece es un Anime tan Un manga tan de sueños Y te lo recalcan siempre De los sueños Una de las frases más importantes De la obra es Los sueños de los hombres Nunca terminan Entonces ¿Dónde está la pesadilla? ¿Cierto? Es el contrario O sea Oda es A Oda le encanta siempre Ver el lado A y B de todo Entonces es igual como aquí Sí, sí Y bueno Ya por añadir Que no he comentado antes Mi teoría sobre el poder de Im Yo personalmente O sea Soy muy de lo que decía Gaz De que Tener una sola fruta del diablo Sería muy poca cosa O sea Yo pensé por un lado Enlazado a mitológica de Dios Y la del demonio Pero luego se me ocurrió una idea Que es un poco lo que ha dicho él De que Easy no es que tenga una fruta más Sino que tiene La primera fruta del diablo Y entonces se me ocurrió Otra idea más loquísima Que esto ya es fumadón Nivel Yo que sé 7000 porros No te imaginas Ya mi última esperanza Pues Que es que En la pelea final Contra Luffy Unte Todas las frutas del diablo Es decir Lo he explicado un poco mal Pero Si es la primera fruta Justo ahora Acaba de decir eso por el chat Donando Justo acaba de decir eso Vaya Sí, sí No me he copiado Lo juro Pues entonces Si O sea Si tiene la primera fruta Podría Digamos En un momento dado Hacer como un click Y Que todos los usuarios del planeta Dejaran de ser usuarios Y que todas las frutas Se concentraran en él Y tener Todos los poderes De frutas del mundo A mí eso me parecería Espectacular Para el final del mundo Es roto Pero es verdad que es complicado Es complicado Es rotísimo Está demasiado roto eso A ver Sí, pero no O sea, quiero decir Podría haber algún Contrapoder Como algún Algún hándicap Al propio usuario Que es que no pueda usar Más de dos frutas a la vez Por ejemplo, ¿sabes? O sea, Kurohige ya tiene Dos akumas Pero Rara vez te está atrayendo Mientras te golpea O te absorbe ¿Sabes? No hace cosas De manera simultánea Sino que tiene que ir turnando Entonces Daría bastante Como Bastante variedad Al combate Pero Hay dúos De frutas muy rotas Por ejemplo La de Sugar La Hobby Hobby no mi Más la La del teletransportación Tiene gente Tepearte por todos lados Y tocar a la gente Bueno, pero si tienes Un hacky muy chetado Eso se te anula Bueno, pues estás hablando De Final Boss Tiene que tener un hacky bueno Claro, pero al final Como el hacky puede contrarrestar Tanto a las frutas Pues yo creo que O sea, que Luffy se apañaría Y una cosa que está preguntando La gente también es ¿Qué pasaría con la fruta de Luffy? Porque, claro Justo ahora que está el GR5 Parece que la gracia Es ver a Luffy en GR5 Pelear contra AIM Pues a mí personalmente Lo que me molaría Es que justo La fruta de Luffy Sea la única Que por ser Joy Boy No vuelve a AIM Resiste a ese poder Eso estaría guapo Podrían ser como Las dos frutas primigenias Que no sea solo la de AIM Sino que las dos frutas primigenias Sean la de Joy Boy Y la de AIM Eso para ti explicaría La inmortalidad de AIM O va más por la OPOP Por la OPOP, sí Yo voy por la OPOP A ver, ¿y qué pasaría si AIM Si su fruta es directamente Una SOAN O ya en directo Ni siquiera clasificarla Sino que directamente sea La AKUMA O sea, por algo Se llaman del diablo, ¿no? Puede que Igual que en One Piece Por ejemplo Como a AKUMA Se le decía el tirano Y resulta que no terminó Siendo el tirano nunca Sino que es simplemente La versión popular Porque se va expandiendo La idea por el mundo Que las AKUMA NOMI Siquiera se llamen AKUMA NOMI Porque la primera Era directamente un demonio El AKUMA mismo, ¿no? El diablo mismo ¿Qué podría ser AIM? Me parece muy buena idea Sí, sí Sería bastante ético Que cuando te revelen La fruta de AIM Pongas solamente AKUMA NOMI AKUMA NOMI Uf Y ya está Cuidado Estaría muy bien Sí, sí Muy guapo Escalofríos, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí La primera de todas Donde salió todo ¿Por ahí podría tirarlo Del tesoro nacional O creéis que no? Nada No creo Yo creo que tampoco Yo tampoco ¿Qué pensáis que es? Yo creo que es algo distinto A las armas ancestrales Y todo, ¿eh? Yo creo que es como Por ejemplo La reliquia De los di O la reliquia De los 20 reinos O algo así La verdad Flamingo decía Que el tesoro Se iba desgastando O que iba perdiendo Su potencial Con el tiempo Así que ¿Podrá ser algo Biológico O más como De ideología? No sé Está un poquito En BYU Yo Hace una semana Y pico Subí una teoría En la que apostaba Que era el cuerpo De Lili El tesoro nacional De Marilloa Que está congelado En la cámara Donde está el sombrero Y todo Lo que pasa es que Me monté una paranoia De teoría gigantesca Todo empezaba Porque Lili Es como El dolor Amoroso De Im Y de ahí ya Empecé a fumarme Porros Y porros Y porros Hasta llegar Al punto De que jamás Pudo tener A Lili En vida Im Pero sí que Una vez muerta Lo consiguió Y la guarda Porque es lo más Importante para Im Entonces sería El tesoro nacional Sería el tesoro Más importante De Im Y Im Es la cabeza De Marilloa Entonces sería Como el tesoro nacional Y se pudre por eso Por Porque es un cuerpo Y por muy congelado Que esté 800 años No lo aguanta Un cuerpo Vi Vi ese video Acá en vivo Así que Les digo que de repente Estrujo sus videos En vivo Pero Encuentro Que no es Es tan imposible O sea Si la guardara Sería como una especie De trofeo Tipo Guardo el cuerpo Como recordatorio De que yo gané Esta guerra O de que no pude Quedarme con ella Y por lo menos Conservo su cuerpo Tipo como un trofeo De que Una muestra De que él salió Victorioso En esa guerra Hace 900 años Pero ¿Por qué El cuerpo de Lily Le importaría A alguien siquiera Que no sea Im? Esa es la pregunta Y aparte Ahora que sabemos Que Lily Viajó por el mundo Potencialmente a Wano Luego de O sea Yo creo que eso Más o menos Explica por qué Lily No volvió a Arabasta O sea Salió de Marilloa Y se fue directamente A Wano A decirle a los artesanos Del Kozuki Del clan Kozuki Que haga los ponegly Porque ellos los hicieran A ver Pero A ver Se me acaba de Se me acaba de iluminar Una cosa con lo que Acabas de decir de Wano Leí Leí una cosa Alguien me comentó No me acuerdo qué Fuente Water 7 No me acuerdo Que Toki Podía ser Lily Haciéndose pasar Por ese nombre Por Toki Me lo han dicho Me lo han dicho Y ahí con lo que has dicho De Wano Tiene bastante sentido Que iría a Wano Pero al Wano Del futuro Básicamente O sea Que Toki es Lily Y que por eso desapareció Y no se supo Exacto Y que no se supo Nada Esto se me acaba No sé si en la teoría No sé si existe una teoría De esto más desarrollada Más larga Que lo contará o no Pero se me acaba De ocurrir ahora Que por eso no volvió A Arabasta Y tampoco estuvo En Marelloa Yo mi teoría Era que se fue A Amazon Lily Y creó esa isla Pero Pero Que no se sepa Dónde está Ni su ubicación Ni nada Porque es Toki Porque literalmente Se fue al futuro Poca broma con eso ¿Te imaginas Se fue a Wano Directamente luego? Pues vaya desgraciada Que no les ha dicho Absolutamente nada A nadie Ties Lily Es que es que tengo Tengo otra salida Por ahí Puede que se haya ido Directamente a Wano Le haya encargado Al clan Kozuki Que cree los Ponyglyph Y haya saltado El futuro Para asegurarse Que los Ponyglyph Digamos Siguen ahí O que haya alguien Que esté leyendo la historia Solamente como que Viajó al futuro Para asegurarse Debería haber Alguna limitante Que justamente Limite lo que dice Royal Como que no le permita Contarle a todo el mundo Que es Lily Y todo eso Luego también No sé si es casualidad Pero justo en el Ponyglyph de Arabasta Cuentan sobre el arma De Wano Plutón Igual por ahí Igual ese Ponyglyph De Arabasta Igual es la carta De Lily Para mí Si fuera Lily Habría alguna pista Más Porque Toki no ha dado Ningún indicio Ni de Venite de Arabasta Ni de ser Vivi Además Iba con ropa De Wano Encima Si Tenía toda la pinta De ser Samurai Es que yo creo Que los Kozuki Son Di Los Amatsuki También Yo creo que muchos Clanes son Di En plan Yo O sea Esto es teoría general O sea Esto es teoría general Básicamente O sea Los Di Los primeros Di Yo que sé Pongamos un de la luna ¿Vale? Al igual que los Virkianos Sandianos y tal Bajaron a la tierra Porque les faltaba recursos Crearon un reinado Próspero Que dejaron Que todo el mundo entrase Que los Kozuki Que los Minx Que los Amatsuki Los Shimotsuki Quien sea Y claro Veinte reinos Que tenían envidia Los quisieron destruir Puede ser que los veinte reinos Fueron los que Inventaron las frutas O Esto ya también es teoría O lo que sea Destruyeron Todo eso Y pues Los Kozuki Como eran parte Del clan de los Di Guardaron Toda la historia En los Poneglyph Porque fueron ellos Los que escribieron En los Poneglyph Entonces Tiene que ser Sí Estoy de acuerdo Con Gear 5 Mira aquí El tema De los De los de Skype Y eso Virkia No me voy a meter ahí Porque eso ya sería La parte fumada De la teoría Irónicamente La parte más normalita De su teoría Aquí termina siendo La parte más fumada Porque La Di Si me lo preguntan Y quiero subir un video De esto el jueves Por ahí La Di no es un apellido O sea Recordar que en Japón Más que nada en One Piece O sea en cierto Periodo de Japón Pero en One Piece Un clan no es una familia Conectada por sangre Necesariamente Está el clan Shimotsuki Por ejemplo Y no son todos familiares Sino que son los que Habitaban en un lugar Y mi conclusión Es que los Di Más que una familia Es una ideología Los Di Incluso Podrían Incluso yo creo Que Oda lo tiró Como chiste En el capítulo Como Ace y Luffy Diciéndole Bueno ahora eres Sad Divo Y para todo eso Es como un momento Jaja Que gracioso Pero creo que Desde ese momento En adelante Sabo sí fue bautizado Como un Di Y eso se ve más claro Porque él finalmente Terminó siendo El enemigo natural De los dioses Terminó enfrentándose a él Vaya nombre más feo Tú Tienes ahora Sí Sí Lamentable Eso quiere decir Espero que no Bueno también hay gente Que dice que es Sad Boy ¿Sabes? Como Joy Boy Pero eso quiere decir Que como lo pienso yo Que se ramifica En dos lados Los Di Los Di de sangre Y los Di por voluntad Siendo que Que de hecho esto lo hablé Con un amigo llamado Brian Que me dijo Pero entonces los de sangre Tienen que tener un plus Extra Que sea como distinto A los Di Por voluntad Y he llegado a pensar Que como en Shingeki Los Ackerman Tienen como un plus Contra los titanes Pues que los Di Tengan la voz De todas las cosas Como plus Yo no quiero poderes especiales Personalmente No quiero que Luffy Tenga ventaja A ver La voz de todas las cosas Es importante ¿Y quién los tiene? Los Kozuki O sea lo tiene Bueno no los Kozuki no Lo tiene Momo Oden Luffy Y Roger A ver cuidado Que es un Shonen Y de repente Nos estamos haciendo Muchas expectativas Y Oda sí tiene pensado Que simplemente sea Descendencia sanguínea Y que se yo Y que tenga una ventaja No me gustaría No me gustaría Pero Entonces también Tendrían que tenerlo Dragon y Garp Por lo que estás diciendo Exactamente Si todos los Di Tuvieran la voz De todas las cosas Yo creo que habríamos visto Ya más gente Porque hay bastantes Di Y ninguno lo ha enseñado Aparte de Luffy Y Roger Pero no sé que La voz de todas las cosas Creo que es algo Mucho más especial Más todavía Que la Di Sí seguramente O sea porque de momento Los que se han visto Son literalmente O sea Como el jefe principal De Wano O sea Oden Y ahora Momo Y literalmente Joy Boy Y el que es un poco Amago de Joy Boy Que incluso yo también Lo catalogaría Como Joy Boy Aunque Aunque legalmente No lo sea Como quien dice Luffy ¿no? Roger Ah Pero Luffy también Luffy también Sí sí claro Pero me refiero O sea como que están Momo y Luffy Y encima Roger y Ah ok Y que Roger no es Joy Boy Como tal Pero que sí que lo catalogaría Como tal Más o menos O sea Pero entonces Para vosotros La voz de todas las cosas Es algo aparte ¿no? Que no tiene que ver con la Di Para Para mí no Yo creo que tiene que ver Con los inicios O sea con Seguramente Para mí Momo va a ser Quien tenga No que igual sea un arma ancestral Pero Pero sí un poder de influencia Sobre él O sea Bueno de hecho sí Literalmente O sea como Shirahoshi Es a los reyes marinos Pues para mí Momo Es a Plutón Sí ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que una manera de esquivar El hecho de que ser Di Te haga automáticamente especial Es que un grupo selecto De Di Cosa que aún no me gusta Pero me gusta un poquito más Que lo que Que simplemente por tener Un apellido sea más especial Pero Que un grupo selecto De Di Puede usar la voz De todas las cosas Eso haría Que no solamente Tener la Di Te haga tan especial Sino que tienes que ser un Di Y aparte Pertenecer a un grupo selecto O aparte Cumplir con alguna condición Y eso tendría sentido Con que Luffy Puede hacerlo Roger puede hacerlo A lo mejor Momo Como decimos es un Di También O sea Sin Efertari Terminaron siendo Di ¿Por qué los Kozuki no? O sea Pueden Entramos Entramos en un punto En el cual ahora Cualquier personaje de One Piece Puede ser un Di Y eso no es nada negativo Realmente Es más Es un plot twist Muy genial Y muy interesante Porque es como Sorpresa No es tan No es tan único Y exclusivo Claro No es tan único Y exclusivo Y a la vez El ser un Di No te No te beneficia de inmediato No es un Poder que te hace invencible No es una ventaja En el mundo de One Piece O sea Ese era un Di Y lo hicieron una dona Rellena de De crema de lava Así que De más Bueno Sí O sea Yo creo que Oda Entregó muy bien En caso de que sea Lo que estamos pensando Yo creo que Oda Ha entregado muy bien Ese mensaje Ser un Di Es especial Pero no te hace Automáticamente invencible Ni más fuerte Ni nada Porque muchos Di Han muerto O sea A Roger le dio una enfermedad El hijo de perro Murió de un resfrío Así que No creo que sea tan especial Ser un Di Pero claro Pero es que Para mí me explica más Eso de que hay dos ramificaciones Los de voluntad Y los de sangre Entonces Ok Que me cuadra más eso O sea Obviamente Al final En la guerra final Posiblemente Se junten Se junten Los de voluntad Y los de sangre A decir Todos somos Di Vamos contra ti Porque es como Vas contra el gobierno Es un Di Como Sabo Justamente A mí lo que no me encaja mucho Es que existan Di de sangre E intentar Darle una lógica Que existan los dos bandos Yéndonos atrás del todo O sea Quiero decir Es como La Di No debería ser como Un mensaje en clave O como un nombre secreto O algo así Dar a entender Como que es de los nuestros O algo así O como que Todos aquellos que zarparon De un lugar De Laugh Tale Y lo de lo que fuera Todos ellos Son unos Di Por ejemplo O sea Porque sería raro Que por ejemplo Hay gente Que en vez de la Di Es con el Monkey ¿Vale? Monkey Di Luffy Pues con el Monkey Que existe Monkey Y todos sus hijos Y toda su familia de sangre Irá heredando ese Monkey Pero después Todos aquellos Que hicieron el plan Que hicieron los Monkey Originales también También sean apodados Monkey No es un poco raro O sea Yo me encaja más Como que sea todos En plan Como todos somos uno Yo que sé Desertores Imagínate Por los Di De Desertores Me invento O buscando el amanecer Por los que buscamos El amanecer La Di De Dawn ¿Sabes? Claro Puede significar Luna También Y sea como de la Luna Que venga de la Luna Ojito Ojito con el talón De los De los aliados de Wano Que ese era un mensaje Que se transmitió A través del tiempo El tatuaje de la Luna En el talón Algo así podría ser la Di Una manera de reconocer A los aliados De hecho Oda siempre Cuando Dibuja O sea Cuando dice algo importante Sobre los Di Pone una Luna De fondo O sea La primera vez Que se habla De la voluntad De los Di Por parte de Cureja Sale una Luna En el panel después Y luego sale la forma De Nika O sea Sale Luffy Chistoso En forma Nika Luego con Barba Negra Luego con Barba Negra Lo dibujó de Chiquito Había otra Luna Y bueno Con la transformación De Nika Después otra Luna Es como que la Luna Es muy importante Con los Di No me había dado cuenta Eso está épico Pero claro También hay que pensar Si hay una razón Para que la Luna Este ahí Porque por ejemplo En Wano La Luna tenía que estar Por los Sulong Y luego En En Drum La Luna quedaba Muy bien Con las Con las Flores De Sakura Y tal Entonces Claro es como Puede haber correlación Pero no tiene por qué Haber causalidad O sea A lo mejor Él simplemente Dibujó la Luna Porque quedaba genial En esas viñetas Pero no tiene Un significado oculto Yo encuentro que es irónico Que Luffy sea Que Luffy sea El dios del sol Tipo Y que sea como Mierda Convertimos al protagonista En el sol Y que el sol De repente sea tan importante Pero si nos ponemos A pensar bien La Luna ha sido Más importante En One Piece No solamente por lo que dice Year 5 En todo este reto Sino que Tenemos a los Lunaria Ojo que Por alguna razón Se llama Lunaria Y a Enel En la Luna también O sea La Luna ha sido Un gran protagonista En One Piece A través de toda la serie Y que los Minx Activen también Con Con la Luna Los Minx son aliados De los Kozuki Los Minx son aliados Y los aliados De los Kozuki Con la Luna En esta Luna Y luego también Las familias de Wano De Amatsuki Kozuki Todas estas No me acuerdo De las de Mata Simotsuki Y tal El Tsuki La parte de Tsuki Significa Luna Significa Luna Entonces Todos tienen que ver Con la Luna también O sea que Sí, sí La Luna Tiene que tener Alguna importancia Si no Oda Es un Vamos Es un La fruta Del Dios de la Luna La tiene Barba Negra Para mí Dios de la Luna Claro Amaterasu Versus Tsukiyomi Naruto 2.0 Luffy tiene Luffy tiene El poder de un dios Mucha gente decía No, no es como Naruto No tiene No tiene tanto poder Ahora tiene El poder de un dios O sea Al final Las historias se repiten A ver Que Kuruki Tiene una de un dios Es casi totalmente seguro La de la Luna Estamos de acuerdo Sea o no sea la de la Luna Yo creo que todos pensamos Que es una mitológica Es que Yo tenía La idea De que Luffy es el Sol La Tierra es Im Saturno La Luna es Barba Negra Plutón Ya sabéis Neptuno Los cinco del Gorose Y en medio Im Con la Tierra Y las tres armas ancestrales Los últimos Claro Y el Sol y la Luna Luffy y Barba Negra Yo tenía esa idea Pero es que ahora Visto lo visto Puede que Im No sea la Tierra Como tal O sí Que controle El mar Y tengas O sea Es que yo soy Un creyente De la Mizumizu Pues macho Nadie me dijo Que había que estudiar Astrología Para teorizar One Piece Desde que Desde que apareció Saturnino O sea Ya Ya fue todo Automáticamente Abrirse ahí El Google Maps Porque nadie se acuerda Del orden concreto Nadie Todo el mundo lo miramos No creéis Que los demás Gorose Se llaman Júpiter Marte Hombre De hecho Te los puso seguramente En orden En Cuando aparece Cuando están todos ahí Como pillando las armas Para cepillarse a Cobra Ahí te salen en un orden En el que pueden encajar Sin ningún problema Con Porque está Saturno A la izquierda del todo Entonces el primero de todos Que creo que el primer planeta Es Mercurio Sería el de la derecha del todo Y encajaban Ahora no me acuerdo Cuál es el orden de esto Pero estaban como Mercurio El que fue el siguiente Luego Im Desaparecido ahí arriba Que está como en el medio Está entre Entre los cinco En el medio Es el siguiente que tocaba La Tierra Y luego Hasta Saturno Que era el último O sea Encajaba perfectamente Uff La pistitis acá Está fuerte El síndrome de Goda Que Sí, sí Nada, nada Está bien Pero Sí, o sea A mí me parece una cosa Que podría hacer Oda perfectamente Lo de ponértelos en orden Ahí para Para luego Sacarse un Goda más Es como que Va sumando Godas Claro Que es increíble Porque no los dice él En plan Te lo dije ¿Sabes? No, se lo saca la comunidad O sea Él ya solamente tiene que hacerlo Y no tiene que preocuparse En explicarlo Que es lo más difícil Explicar lo que hiciste Oda de vez en cuando Es tan predecible Y aún así la gente No puede adivinar Como su formato Porque Desde el inicio del manga Va como ya En Arabasta Está Mister 1 Mister 2 Mister 3 Y Miss Merry Christmas Por ejemplo Ok Si tenemos a Miss Merry Christmas Y tenemos a Miss All Sunday Ya podemos teorizar Que otras fechas especiales Del año Son los demás miembros De Battleworks Igual En Entre rosas ¿Cierto? Tenemos a Pika Diamante Ok Entonces por descarte Tiene que haber un corazón Tiene que haber ¿Cierto? Tiene que haber el resto En Wano Teníamos Exacto Exacto En Wano teníamos a King Queen Jack Ok A Oda le encanta Ese formato Muy infantil ¿No? Muy básico Y casi incoherente De como de que justo Todos tengan un nombre Muy 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 Apegado al formato Y que sea predecible Y fácil de adivinar Todos los miembros De Alto Viropo Son juegos de cartas Cuando se reveló Page One La comunidad Empezó a ser buena Entonces debe haber Que se yo Algún otro La comunidad se volvió Loca con Jin Claro Con juegos de cartas Con juegos de cartas Jin ¿Ah sí? Oh No tenía idea Claro La comunidad Ah y ese era El hijo de decaído ¿No? Yamato Que mucha gente teorizaba eso Oye Evidente en el chat Dice otra cosa Súper interesante Está Gold Roger Que es oro Silver Rayleigh Que es plata Scoper Gabán Que recién me di cuenta Que es cobre Me acabo de recordar Claro Entonces tienes oro Plata y cobre Tienes todo el formato Así hacia abajo Totalmente No siempre Hay que decir que no siempre Porque estaba pensando Que Barba Negra Por ejemplo La tripulación Creo que no tiene nada No, no siempre Porque Barba Negra Fue un hijo de puta Y fue ahí en Peldown Y dijo El que sobrevive Se queda Básicamente El que no se muere Se va conmigo O sea Eso desafía toda la lógica Y va en contra Como del amor Del Nakama O sea A diferencia de Luffy Que los recluta No por su Fuerza Sino que por lo que son Kurohige hace todo Lo contrario Por la fuerza Y no les importa Lo que son A ver Con Luffy también está No sé Lo vi En raíz de esta teoría Lo de que Luffy es el hijo del sol Sanji el hijo del cielo Jinbe el hijo del mar Y Zoro el hijo de la tierra Por su madre que se matera Eso Eso no es ninguna tontería Esa teoría Me parece Tremenda locura Sí, sí, sí Es buenísima Lo vi por Reddit No sé de quién es Es una locura Y... Didi Sí, no Por decir una cosilla Que me he quedado con ganas De decir antes Es que me parece brutal Temáticamente el hecho De que In sea el rey del mundo Pero a su vez Sea como la persona Menos libre del mundo Porque no puede ni enseñar Su cara No puede salir de ahí Nadie le ve Eso temáticamente Me parece una maravilla Y se habla Para mí Poco Para lo que se podría Hablar Sí, la verdad Que es como un mensaje Oda es mucho de eso De lanzar mensajes Que igual Se le ponen cara de Kinemon En plan de Hostia, pues ha colado de puta madre No lo tenía ni pensado Pero yo creo que esas cosas Sí que las piensa Y es una de las cosas Muy guapas de One Piece El como El como dar vueltas Y pensar Didi Acabo Acabo de llegar a una Uf Con lo que dijo Royal Me acabo de dar cuenta Tipo Oda te pone la balanza ¿Qué vale más la pena? Vivir encerrado Toda la vida En una habitación Eternamente Porque te cierra La operación De la OPE-OP Tipo ¿Vale la pena Tener la vida eterna Si no puedes salir De una habitación Y con suerte Puedes pasar Al otro jardín Que tiene al lado Y esas como Toda tu vida O a lo mejor Vale la pena más Morir a los 50 O a la edad Que tenía Roger Pero viajar Por todo el mundo Tener libertad absoluta Tener miles de aventuras Y morir Por una simple enfermedad Que a lo mejor Sí es una pena Que te dé la enfermedad Pero ahí Es el costo De vivir en el mundo De afuera De tener esa libertad ¿No? Claro Evidentemente Para ser libre Hay que ser valiente Y Claro Sí, sí, sí Sí, sí Y de hecho Luffy lo dijo O sea Luffy dijo Yo quiero ser Rey de los piratas Pero yo no quiero Conquistar nada O sea Es que Quiero ser el rey De los piratas Porque es el hombre Más libre del mundo O sea No quiero conquistar nada Para que no le toquen Las pelotas Básicamente Te va como por un lado Y de hecho es verdad Que si conquistas Mira automáticamente A los demás Yonko Que pasa a la de que Tienen territorios Que se quedan ahí O sea Cairo se queda Campeando en Wano Bihoum se queda Campeando en Totland O sea Y cuidado Cuidado con Luffy Cuidado con Luffy Que aceptó su muerte En En Lockdown O sea De nuevo el mensaje ¿No? Luffy dice Bueno Tuve solamente dos aventuras Pero vale la pena Acá me muero Luffy es Soro, Sanji, Nami Usopp Lo siento Pero he muerto O sea Es el costo Que estoy dispuesto a pagar Por salir de aventura Yo me lo busqué Es lo que Hay que estar dispuesto a hacer Por salir de aventura Es el costo Básicamente Y no se arriesga Nada de eso Porque vive a la segura Eternamente en esa habitación Nadie lo puede tocar Porque tiene guardias Nadie lo puede ver Porque está encerrado Y en el Y a 5.000 metros de altura O lo que sea Que mida La red line Creo que nunca se ha dicho Cuanto mide Pero 10 o 20 mil Con Zoro pasó lo mismo ¿No? Dijo en un momento Zoro dijo algo así Como que Si muero aquí Pues ha sido mi destino Y ya está Lo acepto Sí Lo dijo en En Little Garden Cuando lo iban a Convertir en cero Con la posturita Sí, sí, sí Eso es espectacular O sea, el hecho de que Aceptara simplemente Su muerte Luffy No llegando ni tan siquiera Al gran line O sea, ni llegando al paraíso Y de hecho Ahí Smoker lo destaca Smoker se queda muy loco Porque está sonriendo Y luego por ejemplo Está Kurohige Que es todo lo contrario Kurohige Bueno, las dos o tres veces Que estaba a punto de morir O sea, el tío Yo creo que Porque no nos enseñó Oda lo que tenía en el pantalón Pero posiblemente Se cagó encima Todas las veces Y eso posiblemente Sea por esa ansiedad Y esa ambición Que tiene De querer gobernar el mundo O sea, literalmente Quiere ser un Im Como lo quiso Ser Shebek Y al final pasó Una tripulación De los Rocks Que no llegaba en nada Porque todos Buscaban su egoísmo Propio y todo Y acabó derrumbadísima La tripulación Y con Kurohige Pues No sé si acabará Pasando lo mismo No, a Kurohige Los Nakamas Le muestran un poquito Más de fidelidad Tiene pinta Pero Igual tiene la misma historia ¿No? Oda es mucho De que le gusta Llevar esos paralelismos De que se repitan Las historias Con la siguiente generación Entonces con Kurohige Podría pasar Sí Luego es verdad Que con Im Parece que no Que sí que Le son muy fieles Como a Doflamingo Por ejemplo Sí Sí, sí, totalmente Una cosa Que lo he leído en el chat Dice uno De hecho todos los D Murieron sonriendo Yo creo que eso Es un headcanon Porque Barba Negra Iba a morir No sonrió Y Lou más de lo mismo O sea que No No pasa siempre eso Y cobra de hecho O sea En el último capítulo Justo tenemos Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Que es muy Muy abstracta En plan que está como ahí En el aire Que es que Aquellos que mueren No necesariamente Tienen por qué ser D Sino que aquel que muere Traslada su voluntad O sea quien muere sonriendo Perdón Aquel que muere sonriendo Traslada su voluntad Y quien no sonríe muriendo No la traslada Por ejemplo Roger sonrió Y la trasladó Oden la sonrió Y la trasladó Shirohige Nadie tiene la voluntad De Shirohige Porque Shirohige De hecho ya cumplió Su sueño Realmente Que era formar una familia Y como no sonrió No se pasó Esa voluntad A nadie Y si te pones A pensar un poco Con todos Creo que la mayoría Que mueren sonriendo Alguien tiene la voluntad Sí Giriluk con Chopper Nico Livia Con Nico Robin Eso es No hace falta ser un D Para sonreír Estoy muy de acuerdo Es un mensaje Oden Oden murió sonriendo Marcó la D En el platillo En la olla hirviendo Y justamente Yamato se impactó mucho Por la valentía de Oden Y por la manera en que murió Y decidió vivir como él Heredando su voluntad O sea creo que está correcto Ahí lo que dice el quinto El morir con una sonrisa No es solamente Es como lucirse Sino que es una manera De impactar a la gente Wow Murió sonriendo Que impactante De alguna manera Como que se hace eso Como que va O sea como que si el alma Como la voluntad Como que va a alguien ¿Sabes? Ace con Sabo Probablemente Con el tema de la voluntad Del fuego y demás Supongo Es que las voluntades La voluntad de Ace La voluntad de Ace Se vive viviendo En Luffy De hecho Literalmente en ese momento Shirohige te da un discurso Que dice que la voluntad de Ace Será heredada por alguien Y en esa parte Enfocan a Luffy Tanto en el anime Como en el manga A mi ahí me dio a entender Que estaba haciendo Un foreshouting de Sabo Porque dijo Al igual que alguien Al igual que alguien Heredó la voluntad de Roger Habrá alguien Que heredara La de Sabo O sea la de Ace Entonces yo ahí pensé Está soltando Y acto seguido Un flashback De Sabo Sí Y la misión de proteger A Luffy ¿Cierto? Le hereda Sabo Y además Por ahí No hay una escena En la que se ven Es que no me acuerdo En qué capítulo es Pero que se ven ya Tres copas de saque ¿Os acordáis? Se ve Creo que se ve Hay dos momentos En los que se ve Una es en la reanimación De Tres Rosa Que hicieron Del episodio de Sabo Y luego la otra Es cuando ya está muerto O sea que hay Ya se conocía a Sabo Pero no se sabía Que estaba vivo Porque es cuando El funeral Se ve la tumba Y se ven como Dos copas de saque Y un trocito De una tercera Se ve como Que hay tres Ya sé lo que dices tú Sí Pero yo digo Otro momento Fue la muerte Fue la muerte de Ace Cuando recordaba Las cosas y tal Ahí aparece otro Ah sí Sí Y ahí había ya una pista De que había Un tercero De hecho Ace literalmente dice Si no fuese por ti Dadán y Sabo O sea como que ya Ahí lo menciona Ah ¿Menciona? Sí, sí Menciona a Sabo ¿Cuándo menciona? Cuando muere Ace Sus últimas palabras Menciona a Sabo ¿En serio? Pero a ver Que eso tampoco es el gran foreshadow Y se aparece en cinco capítulos Claro Se va a aparecer después Sí, sí, sí Menciona a Sabo Dice Sí, sí, sí Le doy las gracias a Dadán A Luffy y a Sabo Pues a primera vez Que lo Igual depende de la traducción Que hagan No, no, no Si dice Sabo En su boca Sí, sí, sí Lo dice literalmente Pasa que con el impacto Del momento A uno no le importa Quién es Sabo A uno quiere que Ace No se muera A uno quiere que pase Claro, dice Echo de menos A la bruja de Dadán Y si no fuese por ti Sabo No sé qué Sí, sí, sí Lo voy a buscar Ya por curiosidad Sobre Baro Blanca Te debo recordar Que dijo una cosa Que necesito la traducción Que alguien me lo traduzca Alguien que sepa japonés Que dice Cualquiera puede ser un D Pero tú no eres el D Que busca Roger O sea, cualquiera puede ser No que No que Porque claro Yo pensaba que decía Que 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 puede Que hay muchos D Simplemente Que hay muchos D Pero tú no eres el D Que busca Roger Yo pensaba que ponía eso Pero viéndolo En cierta traducción Solo la segunda parte Sí, pero en cierta traducción Solo me suena a lo de Tú no eres el D Que buscaba Roger No, pero en ciertas traducciones Dice Cualquiera puede ser un D Menos tú O sea Que Roger No te busca a ti Necesito alguien Que me lo traduzca En japonés A ver si pone eso Justamente Porque obviamente dudo Hay muchos scans Que ponen cualquier cosa Royale Ahí te dejo lo de Sago En el chat del Discord Ah, perfecto Me estaba mal Neo dice Neo dice Que decía Tú no eres el hombre Que Roger esperaba Sí, sí Antes de eso Dice Cualquiera puede ser un D Pero tú no eres el D Que busca Roger Pues a mí eso No me suena de nada Ahí está lo de Sago Sí, sí Sí, sí ¿Lo dice? ¿Hola? Sí, sí Pues mira que me he visto Me habré visto a veces Llevo tiempo sin verla Pero me habré visto a veces La muerte de Ace Pues O sea Pero un 0% de recuerdo De eso Qué fuerte Algo que Gadito lo haya editado Ahí con chat GBT Antes de mandarlo Está ahí Vamos Revisa la gramática Voy a pasarlo también Por A ver si puedo pasarlo Por Por el chat No, no Bueno Es un poco follón Y cara A activar un poco El hack de observación ¿Pensáis que el siguiente capítulo Seguiremos en el reverie O ya Oda nos corta el grifo? Últimas dos páginas Se corta el grifo O sea Ya hay que volver O sea Ya pasó Ya pasó lo que Tenía que pasar Ya murió Cobra Ya escapó Vivi O sea Me faltaría ver Como guapo Él se sube a una nave Y se escapa Me faltaría ver Es lo único que faltaría ¿Podría ser el momento En el que veamos a Morgan? Sí, claro Sí, sí, sí Bueno, falta el escape O sea, la cara Quiero decir La cara de Morgan La cara humana de Morgan A mí me gustaría Que sean dos o tres páginas De flashback Y que luego ya volvamos Al presente Rollo Esto lo hizo por ejemplo En el de Big Mom Si me preguntas a mí Yo quiero que sea Lo menos flashback posible Porque ya me contaron Lo que se supone Que tenía que saber Cómo pasó La muerte de Cobra Y el escape de Vivi Guapo O sea, de acá en adelante Yo sé que Oda Tiene muchos problemas de ritmo Y probablemente Lo que puede contar en dos Lo va a contar en ocho Con reacciones Con gente gritando No puede ser Desde que salimos de Guano Quitando el tema del traidor Que sí que lo alargó Un par de capítulos de más Yo creo que está yendo Bastante directo al tema O sea Si ahora te ves todo Ejet de una Te ves todo lo que ha pasado En Ejet Ya solo Ejet Isla O sea, no Arco O sea, es una locura O sea Rob Luchy Los Vegapunk Un poquito del siglo vacío Bueno, bueno, bueno Sí, ojalá Oda siga con ese trend Al menos en los capítulos Que se revela la información Que vaya rapidito Porque lo he hecho muy bien Sí, sí, sí Totalmente Pero yo creo que queda Yo creo que queda Canela en rama O sea, yo creo que queda Todo increíble ahora O sea, porque Por mucho que se acabe Este flashback del Revere Que ha sido espectacular Es que lo que se supone Que viene a Ejet Igual tenemos un par de capítulos Un poco lentos O de transición Para recolocarnos Un poco otra vez Con el tema de York Y todo esto Pero no olvidemos Que viene Kizaru Con 40.000 millones De buques de la marina Con Saturn Con Saturnino Sí, que ahora que sabemos Que Saturno No es un viejales Solamente Que pelea De hecho, por ahí Podría tirar el incidente Gordo de Hez O sea, que literalmente Que Luffy perdiera Por ejemplo Contra un Contra un Gorosei Estaría guay En el sentido De darte a entender Que no todo es Kaido ¿Sabes? Y que Y que realmente Si los Junko existen Es porque el Gorosei Quiere que existan Sí, tal cual Eso sería Sí, sí Bastante épico Guau, ¿te imaginas Que Luffy lo capture En los Johanna Marge Joa E Im Hable con él? Que le cuente Le cuente El siglo vacío El cómo fue todo Y que su fruta Es necesaria para él Y se lo quite Eso es muy fanfic Un poco de miedo A mí no me gustaría Pero eso da miedo Porque te lleva Al final de la serie O sea O por eso La guerra final Directamente Y que se separen Los Mugiwara En plan De que algunos Se vayan para Elbaf Para encontrar El último Rod Poneglyph Y Zoro y Sanji Se vayan para Mario Joa A salvar a su capitán O sea A ver Yo creo Que si a Luffy lo capturan Todos van a por él Todos O sea, nadie se separa Todos O sea Encontrar el One Piece Queda en segundo plano ¿De qué te sirve Ir a buscar el último Poneglyph a Elbaf Si no tienes A mí Al capitán Eso es una teoría Que se lleva diciendo Muchos años Que eso Que capturan a Luffy Que van todos los aliados Y tal Y a mí no me gustaría Nada Porque temáticamente Creo que Luffy Es el que rescata Luffy es el que salva A la gente Entonces No me molaría Que el final de la serie Lo salven a él Creo que tiene que ser Él El que salve a gente Incluso en Nudo Aunque era preso Se rescató a él mismo Prácticamente Pero no crees Que puede ser capturado Y se mete En una prisión O sea Él mismo Se mete a Impel Down Y sale él solo Y rescata Y en el lobby Me acuerdo Que cuando Cuando terminó Wano Estaban todos Como diciendo Ok Acabo de terminar Un arco de 5 años Que mierda puede venir ahora Como que A ver Que aventura nos queda Que tipo de aventura Y muchos hablaban De que ya era Ahora como de Rehacer Impel Down Que capturaban a Sabo Y Luffy tenía que entrar A Impel Down O viceversa Que capturaban a Luffy Y ahora Sabo Tenían que ir a rescatarlo A Impel Down O que lo iban a ejecutar O lo mismo Entonces como que Veo que el fandom Está muy hambriento Por una reconstrucción De Impel Down Slash Marineford Como que de nuevo Hay un arco de rescate ¿Os gustaría un Impel Down 2.0? El problema es que demora mucho Es que no habría eso Llevarían a Luffy Y a Mario y a Joa No lo llevarían a Impel Down Su fruta es necesaria Para el gobierno No sé por qué Pero Eso también Y que no sea por parte de Luffy O sea que haya como Un arco de Impel Down 2.0 Pero llevado a la típica teoría De Cross Guild Para rescatar a Doflamingo O lo que sea O cualquier movida así Es que eso tal vez pase Porque piensa que Marco Debería por el favor Que le hizo Weville De proteger la isla Ir a salvarle Y que se combine con Cross Guild Para ir a Liberar más gente Que se una a Cross Guild Y Doflamingo también Bueno Claro Podría ser esto Que Marco se una a Cross Guild O sea no se una en plan De que sea parte Sino que sea alguien Para ir a invadir A raidearlo Yo creo que Marco Ya ha tenido demasiado Pobrecito Sí, sí Déjelo tranquilo En el chat Sanji dice algo Sanji Torres dice algo Muy interesante Claro Si pillan el Uffi Lo ejecutan en el acto La orden del Gorosei en Wano Era Maten a Mugiwara en el Uffi Tipo No le den un segundo más de vida Lo encuentran Lo matan Es en el acto No hay que arriesgarse A que Nika Siga suelto por ahí Así que claro A lo mejor ahí no le importa mucho Secuestrar a Luffy Ni tenerlo en su habitación Ni hablar con él Le importa más simplemente Que Nika no exista Porque Por lo menos tiene Unos cuantos siglos Para descansar de nuevo Y no preocuparse De que vuelva a renacer Y por cierto Sangoro Aclaró Aclaró lo de la D Sí Iba a leerlo justo ahora Sí Sangoro dice Lo que preguntaste Gear De Sirohige Es que no le dice Di a Titz Solo le dice Que no es el hombre Que Rager estaba esperando Y ya jamás Me enciera nada De la D A mí me sonaba justo eso Es que Diferentes scans Ponen cualquier cosa Entonces no No sé cuál es la real Y cuál no Claro Es que eso es un problema ¿Ya se le dieron Spoilers de 1986? Wow Cuidado Es verdad Estamos a lunes Joder Ya hay spoilers Es que no se puede No se puede tío Vamos a saber Que es el One Piece Antes que Oda Terrible Esa semana O sea Esa semana Digo yo Ese año Va a ser Ese año No me sorprendería Porque incluso La gente que filtra Los spoilers Suelen advertir De no leáis Los spoilers De esto ¿Sabes? Cuando es algo muy gordo No me sorprendería Que No los llegaran A publicar O que hicieran Algo más extra ¿Sabes? Yo creo que La semana Que se diga Que es el One Piece Todos los youtubers Que reaccionamos O streamers Que reaccionamos Al capítulo Tal día de la semana Arrendemos Un búnker Bajo tierra Algo así Durante esa semana Salgamos todos A la vez Para leerlo Al mismo tiempo Y que conste Que nadie tiene spoilers Y realmente Estar protegidos Yo estoy seguro Que el día que se revele Que es el maldito One Piece O sea El tesoro final Yo no voy a salir A la esquina A comprarme una Coca-Cola No quiero Pero no O sea Hay que sumergirse Bajo tierra O se acabó Ni prender el PC Ni el teléfono Un WhatsApp De tu madre No lo mires Lo tienen peor La gente Que posteriormente Entra a ver One Piece O sea La gente nueva Esos van a sufrir Esa gente Esa gente es condenada Ya O sea Esa gente La gente Que empieza Dentro de 5 años A leer One Piece Que probablemente Aquí a 5 años Ya se haya revelado Lo que es el One Piece Esa gente Está condenada A comerse el spoiler O sea Y mira que aburrido Mira que aburrido Es muy buen argumento Para ver One Piece ahora Que si te esperas Ya Seguramente Lo veas sabiendo el final Total Piensa que aburrido Y que poco corazón O sea Que de poco corazón Va a ser Cuando los youtubers Que suben spoilers El día que se revela Que es el One Piece Imagínate que aburrido Y que frío Va a ser subir un día Martes a YouTube Un video de Salieron spoilers Lo peor de la humanidad Es lo peor Es lo peor Mientras no lo pongan En el título En plan El One Piece es Satanás le tiene miedo A esa gente Si Si Satanás le dice Como puedes tener Como no puedes tener corazón Como puede ser tan frío Y le tiene miedo A esa gente Si O sea Imagínate que la gente Que consume spoilers Va a estar esperando A enterarse Que es el One Piece A través de un youtuber De un video Antes de esperar Leer el capítulo Va a ser horrible Y muy triste Va a ser Lo más spoileado De todo mi manga Eso es Una versión exponencial De lo que yo siempre pienso Del tema de los spoilers O sea Yo siempre he pensado Que entiendo Que hay gente Pues que igual No le importe tanto La historia O no le importe tanto Ver la dibujada O lo que sea Sino que solamente Quiere enterarse Y ya está Pues bueno Hay a él Porque cada persona Con sus gustos Pero A mí O sea Leer algo Cuando dos días después O sea No más Dos Tres máximo Días después Tienes eso mismo Pero dibujado Al detalle Y entero Y que va a ser Cuando sea la reacción Verdadera de todo el fandom No sé Es una experiencia Mucho más bonita ¿No? Entonces ya Lo que tú mencionas Eso ha llevado El One Piece Es que me parece Enterarte Lo que tú dices Enterarte un martes Por un youtuber Que es el One Piece Pues habrá gente Que le gusta Pero a mí me rompería el alma O sea 25 años 30 en ese momento Esperando a saber Por qué el título De la serie Es One Piece Y qué significa El título de la serie 30 años esperando Para que te lo diga Un youtuber Manolito 36D ¿Sabes? El martes Y cuidado Lo que dice Hereda Se lo oscuro en el chat Algún leaker árabe Ojo con eso Que los leakers Realmente se consiguen El capítulo Como el sábado anterior Antes de que salga El mismísimo capítulo Anterior del domingo Imagínate ese leaker Cegado por una cantidad Absurda de dinero Que le ofrezcan Filtra el capítulo 8, 9, 10 días antes De que hace el One Piece O sea Probablemente La semana que salga El One Piece Uno va a tener que desconectarse 10, 12, 15 días antes Del internet Porque el capítulo Ya va a andar rondando Por ahí Oda dibuja 3 capítulos Por adelantado Y no sabemos Cuántos de esos Ya andan en camiones De Shueisha Viajando por el país Los camioncitos de Shueisha Sí, sí Joder Esos camiones Hay que subirle la seguridad Yo lo financio De verdad No me importa Cuidado Todo digital Hay que mejorar La seguridad de esos camiones Eso Y los empleados A tomar por culo Camiones autónomos Que sea Oda Quien dirija todo Que conduzca Oda El camión El camión Con el manuscrito Del capítulo final Y le da un infarto Y entonces El manuscrito Es el nuevo One Piece Del mundo real Ya está Goddard Se termina el One Piece Solo una copia Se la hostia Se pierde el camión Por ahí Por el océano Está por ahí El tesoro Encuéntralo Y Luffy Gerard Este es mi momento Ya ves Gerard para ese momento Ya está muerto Seguramente Con todo lo que Con todo lo que hace Y vive el cabrón A ver ¿Y cuánto crees que le falta? Ah Di No que O sea que Estamos hablando de una semana Pero es que yo creo que va a ser Durante un año entero Porque todo el flashback Del siglo vacío Que ponle que son 10, 15 capítulos O 20 capítulos Todas esas semanas Tú vas O sea Vamos a estar fuera de las redes Porque Vamos No queremos saber absolutamente nada Y luego Una gran putada Es también A ver Cómo te avisan De los spoilers Porque Al igual que yo Me imagino que vosotros También tendréis Un ejército de nakamas Que os mandan MDs o lo que sea Ten cuidado No te spoiles O sea Sal de redes Este capítulo Tal No sé qué Entonces claro ¿Cómo van a ser capaces De transmitirte? Sin decirte el spoiler Que bajo ningún concepto Ves este capítulo Por ejemplo Un capítulo en el que Se revela la D ¿Sabes? O sea Alguno Porque yo me lo conozco Porque tendrán toda La buena fe del mundo Pero uno de cada 100 Es un iluminado de la vida Y te dice Ten cuidado Quinto Ten cuidado Quinto Que en este capítulo Se revela lo que es la D ¿Vale? O sea No me dice lo que es la D Pero me avisa De cuidado con esos spoilers Es como bro O sea Bueno Hasta en los comentarios Te viene gente Diciendo ¿Lo atinaste? O no sé qué Ya Sí, sí Que eso Se ve que no es con malicia Pero Lo hacen genuinamente Pero Qué gracioso Porque No sé si se dan cuenta Que están spoileando Sí, también Me ha pasado Que hay gente Que me manda emojis Que claro O sea Yo entiendo que en su cabeza Era muy gracioso Muy ingenioso Y muy misterioso Y tal Pero claro Yo veo un emoji De yo qué sé Imagínate Un conejo Y una calavera Pues sé que se muere Carrot No hay que ser No No Se murió Carrot De acto seguido Gadito Vaya Sepuku Insta Sepuku ¿Cuánto crees Que le falta a One Piece Para que termine? La pregunta Mira Cuando a One Piece Le falta una semana Para terminar Yo voy a decir Cinco años Porque yo no le creo Va a terminar One Piece Y tú no vas a faltar Te imaginas Luffy Luffy a punto de tener El One Piece Y de repente Que aparece alguien Por detrás Ey Que no sé qué En esta isla Wow ¿Qué dices? Aquí dejamos del One Piece A Elbaf Todo el mundo Buena entrevista Oda Tipo Encuentran a One Piece Y yo le dije Wow Sí Muchas gracias a todos Por leer One Piece Durante 30 años Al fin hemos encontrado El One Piece Pero tranquilos Aún le queda 5 años Tal cual El arco de Elbaf Te meten Todo el mundo Esperando el arco de Elbaf Encuentran el One Piece Y ahora chicos El arco de Elbaf El arco de Elbaf Let's go Ay 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 ¿Cuánto pensáis Que queda Para vosotros? Yo le tiro 6 años No menos Wow No menos 6 años Yo le tiro 8 años Venga Yo firmo eh O sea yo firmo Desde ya cualquiera De los dos A mi me parece Que quedan menos De lo que pensamos A mi me parece Que quedan 4 añitos 4 o 5 años Yo igual Quiero decir Oda hace El año pasado Dijo lo de que quedaban 3 años Que luego rectificó Pero da igual Si dice eso Es porque De una manera u otra Tiene pensado Que ya Sabes Igual 3 años no quedan Pero 5 Sabes Pero 8 años Tienes que pensar Tienes que pensar Que Wano terminó Hace un año O sea la pelea Contra Kaido Terminó hace un año Y desde que terminó La pelea Contra Kaido Tuvimos Solamente como el inicio Del siguiente arco Y ahora un flashback Entiendo que son Muchos capítulos Y que es mucha información Y que es el arco final Pero desde que terminó La pelea Con Kaido Ha pasado un año Y en un año completo Que ya debería ser Digamos el 20% De lo que le quedaba A One Piece Ha pasado Si bien no muy poco Yo creo que si es Muy poco En comparación A todo lo que falta Por resumir En One Piece Claro A mi no te falta razón Como dice Oda Solo 35 capítulos Ya Con lo de las fechas Oda es como El colega que te dice Estoy llegando Y está todavía En su casa Entrando en la ducha Sin ducharse De hecho De hecho Yo tengo Quiero pensar Por lo menos Que cuando Oda Dijo que quedaban Tres años Realmente lo dijo Totalmente Sugestionado Y afectado Porque estaba hasta Los cojones De escribir Wano Y quería acabar O sea Se nota que El cierre de Wano Es hecho Como un empaste Provisional O sea Que le quedaron Muchas cosas pendientes Ya sea porque Va a haber un Wano 2.0 más rápido De un regreso Lo que sea O por cualquier cosa Pero El cierre de Wano Es súper rápido Respecto a todo lo que A todo lo demás De Argo Y a mi la sensación Que me dio Es que estaba Aburridísimo De dibujar Wano Y quería escapar de ahí Y entonces también Entonces también Esa sensación De agobio De cansancio De querer acabar algo ya Fue lo que también Le invitó probablemente A decir que quedaban Solo tres años Porque estaba afectado Y luego se relajó Pasó Ejez Y dijo No Me calenté Queda más Pero Pero Eso O sea Yo creo que Le quedan cinco años O así O hasta 2030 Siete años Porque Como que pega muy bien El tema El tema del número 2030 Para que termine O sea Ya sabes que Oda Le flipa los números Entonces O 2030 O cinco años O así Más o menos O 2030 O cinco años En la entrevista De FilmRed Oda dijo que estaba Aburrido de dibujar Viejas leyendas O sea Estaba harto de dibujar Un señor musculoso Mutante Dragón Todas las semanas Una señora Gigante Big Mom O sea Oda estaba harto De dibujar Viejas leyendas Y por eso Me imagino que Para él fue tan agradable Dibujar a Uta Que es como una Toda tierna Niñita Adorable Kawaii Y todo eso O sea Oda estaba aburrido Y que para nosotros No es tan pesado Como para él Él lleva cinco años Dibujando Ves Tía tras Ves Tía tras Ves Tía tras Smile Queen Jack Dinosauros gigantes Monstruosos Mamuts O sea Me imagino Muy estresante Es que Habrá sido Terapia pura Para Oda O sea Porque de repente Todos samuráis Monstruos Tal Ahora de repente Te dibuja Pues Ciencia Vegapunk Full mujeres No Imu confirmado Mujer Ya está Lo ha dicho Gat Yo ya está Confirmo que Imu es mujer Ahora está Dibujando culos Por doquier Está feliz Vamos Joder Está Está dibujando culo Por todos los lados El cabrón Sí, sí A ver Luego de aguantarse Big Mom Me ha caído Durante cinco años O sea Estaba hambriento Por un par de culos Recordar Que no se aguantó Por ejemplo En Whole Cake Que despedimos Whole Cake Con el culito De Reillo Cuidado con eso Cuando se despide De Sanji Por ahí Le das un beso Al otro lado Sí, sí, sí Cuando se queda Protegida a Sanji ¿Cómo te acuerdas? No solo son los furros Cuidado Memoria selectiva Luego ¿Cómo se llamaba El arco De Loggetown? No Pero Pero Es que te ha costado Sacarlo antes Pero Pero que Whole Cake Se despide con el culo De Reillo Eso Sí, sí, sí Lo voy a buscar Lo voy a buscar Para que no me digan A lo mejor Igual Fundo y Jinxia Cuidado Qué bueno Pues sí Pues Dios os oiga Goda os oiga Y queden por lo menos 6-8 años Yo es que lo veo Tan difícil O sea que Con la teoría Con la explicación De God Todo el sentido Del mundo O sea que Claro O sea que Ha pasado un año Y no hemos hecho nada O sea Bueno Nada relativo Porque Se ha acercado Al siglo vacío Mucho Goda Tanto con el head Como con Como con el flashback Es como la luz Al final del túnel Que parece que Pero no Pero aunque termine Va a haber más cosas Igualmente Goda va a ir Tirando cositas Ya pero no es lo mismo Tear tu capitulito De fin de semana Ya ya Vamos a sentirnos vacíos O sea Que de repente Pues como la comunidad De Dragon Ball Por ejemplo Que de repente Anuncia una película Y todo el mundo Lo flipa En plan ¡Ah una película! No sé qué Por fin O yo que sé O cualquier cosa Cualquier cosa A la que agarrarse Es bueno Yo no quiero llegar a ese punto Y sé que vamos a llegar Porque a ver One Piece tendrá más cosas Supongo que Dragon Ball Porque O sea Ha pegado tal boom One Piece históricamente En el mundo del manga Que Pues que tendrá Yo que sé Tendrá más episodios especiales Tendrá más novelas Tendrá muchas películas Pero no es lo mismo Que no tener tu Tu capitulito Ahí cada semana Ya ya Es que va a doler Va a doler bastante Es que imagínate una vida Donde no tengas Porque por ejemplo El mes de descanso Que tuvo Oda en verano Eso fue muy largo Fue eterno Y teníamos el consuelo De que iba a volver One Piece Sí, sí Pero fue largo Y de hecho teníamos El doble consuelo De bueno Todo este tiempo Que no se está emitiendo One Piece Es más tiempo Que vamos a tener De One Piece Es como ganar dos meses Porque es el mes Que no se publica Más el mes Que se debería haber publicado Entonces Dos meses más Estamos desesperados Agarrándonos A lo que Permiso Permiso Quinto Te dejé en Discord La última viñeta de acción De Whole Cake Ahí para que Si quieres la dejas La proyectas en el directo Cuidado A ver Se Buah Justo Espera Voy a Retocar un poco Que tengo que retocar Aquí una cosa Para que se vea Ahí lo tenéis Fans Esa es la última escena De Whole Cake En serio De acción Agradezcanme Ah, de acción Sanchez Sánchez escapa Rayo lo cubre Le dice Sé feliz Vive tu vida Que se yo Lo da siempre Qué bueno Esa escena es icónica Esa escena es icónica O sea Yo me acordaba de esa escena Lo que pasa es que Creía que era una más random En plan rollo Sin más Peleando Sí O sea Fue un gustito Que se quería de roda Antes de empezar a dibujar He caído por cinco años Ronin Kuro dice Que hay rumores De hiatus Después del 1087 A mí me chirría un poco Después de un hiatus De un mes O sea Hiatus Es descanso De más de una semana Hiatus es Como un parón Como el que Tuvo hace unos meses Oda con el de un mes Es que lo de los rumores Al final El final El final de One Piece Se ha filtrado 77 veces Hasta que un día Hasta que un día No sea broma Si fuese hiatus De verdad Me dolería Como sea Justo ahora Un hiatus Me dolería bastante A mí la verdad Que me da igual Cuando sea un hiatus Yo creo que los hiatus Están bien Porque ya te digo Es como Es como una pausa Como si estás haciendo deporte Y descanso Entre serie y serie ¿Sabes? O sea Está bien para hablar Para dar un poco el ritmo Para que Oda descanse guay Y lo pille todo Con más ganas Yo sobre todo Pienso un poco en Oda En realidad Pero Sí, sí Para que descanse Sin ningún tipo de duda Pero es que Estoy hambriento De saber más Ya, claro, claro Lo que pasa es que Ese es el arma de doble filo Que cuanto más sepas Menos queda Es que encima Esto pasa en el manga Te dejan siempre Con la miel en la boca Siempre Siempre No falla Bueno Recordáis, ¿no? La quinta marcha O sea Luffy derritiéndose La de teorías Que salieron esa semana Porque fue Fue descanso Dios, una locura Que si la resina Por una semana Fue elogia Sí Por una semana Y lo acabo siendo todo Yo he leído La teoría del chicle Que Luffy Tiene la fruta del chicle Sí, eso En su día Eso Vamos Se hizo popular Pues yo eso No lo había escuchado nunca Sí, sí La teoría del chicle O sea La resina Del mono También Hubo teorías Así que Casi latinaron No vayan No vayan a nombrar El Tiger Que me enojo Aún es posible ¿Dónde ha quedado El Tiger Aún es posible Hay una posibilidad Eso lo hizo aposta Oda Oda sabía Lo que hacía Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Puso muchas pistas Para que la gente Se comiese la cabeza 100% que lo sabía Hombre Oda A ver A Oda le gusta Que nos comamos la cabeza O sea Tire por un lado O acabe tirando por otro O sea La sombra Que curó a los vainas rojas Que resultó ser Simplemente Hiyori La mamá de Enel Que parecía Enel Colores Eso ya fue fumada Oda seguro que no quería Que pensáramos eso O sea Eso ya fue culpa De la comunidad Pero que pensáramos Que era Toki Sí Por ejemplo Sí, sí También pensé que era Toki Es que ahora al final O sea No tiene más que poner Una sombra Y sentarse y disfrutar La comunidad Hace el resto Sí, sí Tal cual Hace poco he subido Un tweet diciendo Que existe un DLC O sea Que existe una versión De pago En Manga Plus En la que los personajes Oscuros Te los desbloquean Por pagar la versión Porque es que Madre mía Yo eso lo vi Me hizo mucha gracia Es que es tal cual Pues os he pasado Otro tweet Que es el O sea El que os he dicho Hace una hora Del fanart del Gorosei Que lo tenía aquí Y O sea Por si quieres enseñar En el directo Entrar y verlo Lo he pasado al chat Me parece que está Bastante guapo Sí Voy Tengo que pillar Un No es que se ve Es que tengo que hacer Aquí unas manualidades Con el Con el OBS Ya veo Sí Ahí lo tenéis Pues A ver Quitando Quitando el titán colosal Que está aquí El titán bestia Mejor dicho Los demás A ver A mí lo único que me cuadra Es este de aquí El calvo Y si eso El ave O sea Son feos De cojones Son feos Pero porque Están hechos un poco A propósito Están hechos un poco A propósito Para ser feos Pero si le quitas Lo feos que son Por ejemplo El bigote De la derecha Cuadra muy bien La barba Con los cuernos De la izquierda O sea Es como que Me encaja Y el calvo del medio Es increíble O sea El calvo del medio Sí que está muy bien hecho Parece zombie O sea Yo los veo a todos Que me cuadran bastante Con la fruta A ver Lo peor es que es verdad Que a Oda Que a Oda A Oda le da igual A Oda le da igual Que sea alguien fuerte O que sea alguien débil O sea Lo que le importa A Oda Es que O sea Es que tal vez A tal vez sean chistosos No me gustaría A mí también A mí tampoco Pero puede ser No A mí tampoco Yo creo que van a ser Sería un poco decepcionante Pero no sorprendente Yo espero que sean badass Super épicos Y tal Y los caballeros sagrados Más de lo mismo Justo Sandman Ayer hizo un post De entrevista Del 2022 Con Oda Donde decía Sobre los cinco ancianos Algo así como Aún no se ve Su verdadero potencial Y bueno Ya que esta semana Nos tiré un poquito Que nos mostré Como ya Ok A esto se refería Oda Pero si Oda Lo viene hypeando Hace tanto tiempo O sea Espero que no sean payasos Aparte Oda Oda puede meterte Un duval Puede meter un wap Entiendo que puede hacer eso O sea Pero últimamente Cuando tiene que meter Un personaje que se vea badass Genial Y que tiene que poner respeto Lo hace súper bien Véase Katakuri Véase King El mismo Kaido Cierto No lo convierte en payaso O sea Ya tuvimos a Big Mom Con eso suficiente Sí Al principio sí que lo hacía Más tal vez Pero bueno Al final te pones a ver Los final boss De cada esto Y te das cuenta Vas viendo que si Crocodile Está guapísimo el diseño Que si Enel Aunque tenga la tontería De las orejas Pues bueno Es un diseñazo Rob Lucci Katakuri Como has dicho Es que todos los final boss Así un poco importantes Realmente Son Son diseños respetables Y que molen Así que Puede haber uno Uno del Gorosei Puede Vale Tener Karedipo Pótamo Está bien De hecho El que pelea El que pelea Contra Sanji Suele ser el más ridículo De los enemigos O sea Que será un poco El rubito Seguramente Es para compensar Ser el mejor muggy Me encanta venir aquí Con ganas de guerra Oye Me acordé De la teoría De Royal De que el rubio Era el padre de Sanji Que me cuadraba muchísimo En ese momento Sí hombre Ese es el padre de Sanji Claro que sí A mí me cuadraba mucho Digo 100% Tiene que serlo Por lo del príncipe Que iba a ser importante Que al final Más o menos A ver Sí que es Su padre importante Pero cuadraba bastante O sea No hemos visto todavía En el manga La concepción de Sanji O sea que La teoría sigue viva A mí Que nadie me diga lo contrario Que tenga tantos hermanos Que son súper parecidos A él No Eso no cuadra Pueden ser todos De ese tío Oye El Julio Iglesias De One Piece El rubio este Parece más joven Que los demás Y eso me hizo pensar Que los caballeros sagrados Los más fuertes Van subiendo A Gorosei Y que Justamente el rubio este Venga de ser un caballero Como los demás Sí claro Podría ser una opción Yo hace bastante tiempo Hice Bueno hace bastante tiempo Menos de un año Hice una teoría Claro No conocíamos a los caballeros sagrados Yo hice una teoría De eso mismo Pero con el CP0 Dije Dije eso Que como el miembro Más prestigioso del CP0 Cuando alguien muere Del Gorosei Es sustituido Y que en el desastre De God Valley Que han querido borrar De todos estos Murió uno del Gorosei Y entonces del CP0 Entró el rubio Del Gorosei En ese momento Claro Eso ahora con los caballeros sagrados Tiene bastante más sentido Sí porque encima El Gorosei Ya lo han dicho No llevan vivos Desde toda la vida Hasta para ellos La fruta de Nika Era una leyenda Era una leyenda Sí sí Ellos no tienen el gusto De tener la inmortalidad Como Im Que también me parece normal O sea yo siempre he pensado Que desde que conocemos a Im Yo siempre he pensado Que la fruta de Lowe Se presentó el poder ese De la eterna juventud Precisamente para Im Y ya O sea no porque Lowe La vaya a usar Ni porque nada O sea Para entender Exactamente Que Im Es inmortal por eso Puede ser Ni el Gorosei Ni nadie El Gorosei como mucho Rejuvenecer a Del Yewel Riboni Como mucho Y por eso lo querrían Aunque me encaja más Que realmente la quisieran Para poder rejuvenecer El cuerpo muerto De Lili Y que no se pudra El tesoro nacional De Marelloa Esa fruta es muy rara Porque también afecta A los objetos Como si fuese La de Shinobu Sí Sí Porque No hizo La cadena No la cadena no No recuerdo que era Pero lo hizo pudrirse O sea que pasase el tiempo Y se oxidase No recuerdo Que una puerta ¿Eso el low dices? No, no, no Bonnie No, Bonnie Pero eso Una puerta Ah, sí, sí Exactamente La de Bonnie también afecta A los objetos Sí, sí O sea Es como Es el despertar Pero sigue siendo raro Porque eso lo hacía Shinobu también Por eso Como Es similar a la fruta Solo que la de Bonnie Parece más rota Porque afecta a los humanos Claro La de Bonnie puede hacer Mayor a alguien Y la de Shinobu no O sea al revés Perdón La de Bonnie puede hacer Joven a alguien Y la de Shinobu no Solo mayor Entonces Lo puede traer de vuelta Claro Es como la versión más poderosa De la de Shinobu O sea Igual Igual La de Shinobu Tiene otras aplicaciones O sea No solamente afecta a seres vivos Sino que Puede pudrir la tierra Puede pudrir el metal Puede pudrir otras Son diferentes Pero quien te dice Que la de Bonnie No se puede hacer eso En plan ¿Visto lo visto? Claro Es que parece Puede que sea temporal Puede que sea temporal Mientras que la de Shinobu Sea permanente Sí eso es Eso También es verdad Pero También me suena Que la de Bonnie Es permanente O sea que te tiene Que devolver ella A la normalidad Yo creo que sí Porque si no sería Un poco Un poco pocha No sé Oda Desde que introdujo Ese tema De Boa Hancock Siendo la única Que puede traer O sea Un usuario De la Mero Mero Siendo el único Que puede traer de vuelta A alguien que fue Convertido en piedra Yo creo que Las Akumanomi Como que se rompieron Un poquito más Cuando Hace lo que le da la gana ¿Pero a qué te refieres? Claro Me refiero a que Se volvieron más peligrosas Porque O sea Uno podría decir Ok Los convirtieron en piedra Si matas al usuario Vuelven a ser Vuelven a la normalidad Pero no Kurohige va a matar A Boa Hancock Y Hancock le dijo Si me matas Van a ser piedra Por siempre Y eso está rotísimo Entonces La posibilidad De que Bonnie Convierta a alguien En bebé Y se queda así Para siempre A menos que Bonnie Lo quiera Y aunque la mates El efecto No se detiene Creo que está rotísimo Y que claro Como dice Roy O sea Oda hace lo que le da la gana De repente dice que sí De repente dice que no Pero Es que la fruta De la Mero Mero Es importante Según Barba Negra La necesitaba La dijo Dio a entender Que había algo Ahí detrás No creo que sea Otra zona mitológica Pero Pero algo Sí que dio a entender Tal vez Para despetrificar Igual No sé Es que igual Hay alguna leyenda O algún ser O algo del siglo vacío Petrificado ¿Sabes? Y Rox ¿Qué a veces? O a eso Claro Eso Yo no lo había pensado Pero es verdad Sí, sí Podría haber alguien Petrificado 800 años Y que la fruta De Hancock Sea imprescindible Es que yo le he pensado eso Justamente O sea Me basé En Naruto Pero es aún Yo me basé Naruto Que Obito Obito sea Barba Negra Y tal Y tal Que sea Tipo que lo está Manipulando Rox Para que Barba Negra Despetrifique O sea Literalmente Lo mismo Que con Madara Lo mismo Lo mismo Eso estaría un poco feo ¿No? Sí, eso estaría feísimo Pero a ver ¿Para qué necesitas La mero mero? Si hasta La propia Hancock Te dice Es que sin mí La fruta es una mierda O sea Me necesitas Eso fue Eso fue raro Tiene potencial Gracias a mí Dice Eso fue raro Que se lo come Caterina Devon A ver Tiene un punto Caterina Pero No, no tiene ningún punto No sé qué punto Le ves tú Pero A ver Que Devon se convierte En cualquier persona Puede convertirse En una chica muy linda También Ah, es verdad Sí Sí, pero claro No, pero Devon Ya no se podía comer La fruta Porque ya tenía una O sea que Devon ya tenía una Claro Es verdad Me he liado ya Como no sé No sé Es que no se me ocurre Ahora mismo O sea, es verdad Que con un hombre Podría funcionar Igual no tiene por qué Ser una mujer Entonces Lías dice Confirmado el hiatus De un mes Pero a mí me extraña La verdad Muy confirmado Sí Necesito Necesito ver la imprenta Necesito ver la impresión De la jam Diciendo que va a haber Un hiatus No me lo compro Que no sea fuente De la eterna juventud Ni fuente water 7 Como he dicho antes Fuente, fuente Sí Estoy O sea Buscando los piratas De barba negra A ver si hay alguno Que sea Sí, porque tengo Un informante Atractivo Tengo un informante Que me está diciendo Que está confirmado Tipo me está diciendo Que sí o sí Pero no sé Me cuesta mucho creerlo O sea, Oda se dio un hiatus Hace un año Menos 11 meses Sería raro Sería raro que se diera Otro hiatus De un mes Que a mí no me desagradaría Te digo Yo por Oda Vamos, que descanse Todo lo que sea Y encima nos dura más La serie Pero me Dicen que un leaker árabe Sí, confirmado Nos vamos un mes de hiatus Tras el 1086 Monkey the Snakeman Dice, eh Monkey the Snakeman Cuidado ¿Qué pasa? Lo conoces Es decir Es youtuber Es youtuber De One Piece Y dice que nos vamos Sí, eh Un mes de hiatus Tras el 1086 No, hermano Pues escúchame El 1086 Es el siguiente, ¿no? El 1086 No quiero ser creativo Quinto No quiero ser creativo No quiero tener que mantener El canal de YouTube En un mes Siendo creativo Ya ves, eh Qué mal, tío A ver, podemos hacer Yo alguna vez he pensado De verdad De hecho, una vez lo hice Hacer review Review de capítulos random O sea, yo una vez hice En plan, dije Decidme un capítulo Me pusieron un capítulo O sea, era 400 y pico E hice review del capítulo Estando por el 900 y pico Dicen que ese Después del 1987 Fue divertido Dicen que después De la semana que viene No está Pero es que A mí eso Más que nada me preocupa Porque si hay un descanso De un mes Es que la salud de Oda Está Espero Ya, puede ser, ¿no? O sea, incluso siendo egoísta Evidentemente me importa La salud de Oda Pero además Es que queda mucho todavía De One Piece Si se tiene que tomar Dos descansos De un mes al año Estamos mal Ahí sí que Huele un poco a ¿Cómo se llama el de Berserk? Un poco a eso, ¿no? También Que, o sea, a mí Le pasa lo que les pasó A los de Berserk Y en términos de presión O sea Claro, claro Sería terrible Para los que no lo sepáis Es básicamente que El autor Kentaro Miura Pues murió O sea, murió Todavía quedando Historia de Berserk Por contar Y bueno Que sus editores La están siguiendo Y la seguirán un poco Como querría Kentaro Miura Supongo Pero claro No es lo mismo Y quien Además Oda Justo que no tiene Un editor de confianza Como tal Que encima va cambiando De editor Cada arco Más o menos O cada X años Claro ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién toma las riendas De eso? Buah Me duele El descanso Pero lo entiendo Totalmente Pero no es seguro Todavía O sea A mí ahora mismo No me importa Nada más en mi vida Yo solo necesito saber Si esto es verdad O no Y más si es verdad O no Si es por salud O no O sea Quiero decir O sea Si es alguna estrategia Comercial O simplemente Porque Oda Ha pedido el descanso Porque está cansado Y ya está Pues oye Pues Pues para adelante Pero Lo que pasa Lo que pasa Es que cuando Oda Se tomó el descanso La última vez Fue una combinación De muchas cosas Había terminado Un arco larguísimo Súper externo Donde tuvo que dibujar Un dragón mutante Con mil escalas Un millón de veces Tenía que asistir A eventos A los que al final No pudo ir Por temas de pandemia Pero él iba a asistir A la premiere De film Red Por aquí y por allá También estuvo haciendo Mucho Ah También iba a asistir A cosas de live action Tuvo muchas reuniones Live action Y ahora lo recuerdo Él sí hizo cosas De film Red Durante ese mes También hizo Una que otra Ilustración Tipo Se tomó un mes Se tomó un mes En el cual realmente No paró Pero fue a causa De que Uno Descanso Por lo de Wano Que se lo merece Y dos Porque tenía muchas Otras cosas que hacer Entonces Ahora no veo razón Por la cual Oda Pause O sea No hay película Que salga No tiene que sacar Ningún material extra Si para ahora Sería Derechamente Para descansar Y eso Como dice O la quinta marcha En el anime Mira Si el manga Si el manga Se va a pausa Por lo menos Vamos a seguir Teniendo el anime Pero Royal Váyase consiguiendo Ya invitados Para el Entre Islas Y el caracalófono Porque Pues mira Los tres que estáis aquí Ya está hecho Listo Cuéntenos Estoy metiéndome Ahora mismo En el infierno Véase Los foros de spoilers Ingleses Para confirmar Que peligros A riesgo Ahora se ha revelado One Piece Y lo ve Sal de ahí Royal Hay una cosa También muy importante Que es que Si hay un parón Normalmente Oda Cuando hay descanso La semana que viene Ya nos deja con hype Estando como está ahora La situación ¿Cómo nos puede dejar Oda? Igual nos deja con todo Eje destruido Y ya está En plan con Yo que sé Con Luffy Reventado en el suelo O Eso es cierto Imagínate yo que sé Que a Usob le falta Un brazo Reventado en el suelo De repente yo que sé O cualquier cosa así Y acaba ahí En plan Y a tus dummes A chuparla Nah, 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 nah Eso me mata eh O que revelen la D Y lo dejen ahí Un twist No, no Demasiun pronto creo Eso igual es importante Cuando nos dejó con el hiatus En Wano Se fue con Con Ryukyu Entrando a la capital O sea, llegando a la capital Entonces fue como Wow Un gran cliffhanger Antes del hiatus O sea Claro Se entiende Se entiende que El hiatus No solamente fue Con Luffy Caminando por un pasillo Y de repente Una pausa de un mes Sino que fue como Creado estratégicamente Para que quede Con un cliffhanger interesante Para que se hagan teorías Y para que los fans Queden contentos Como wow Nos vamos a pausa Pero mira Cuando volvamos Volvamos con algo Muy interesante Justo Y de hecho Hostia Royal Estoy cayendo ahora Si es verdad esto Libramos Pero justos Para el Nakama Fest Pero Sería muy duro Que no hubiera capítulo Pero Si volvemos Y coincide que Vuelve dos semanas O así atrás Que es lo que creo Según los cálculos Podrían ser capítulos Muy buenos Los que pudieran Coincidir con el Nakama Fest Si La verdad que si Pero yo es que Es lo que has dicho antes Tú Que en este momento De One Piece Yo ya creo que Prácticamente todos los capítulos Van a ser tochos Entonces Ya también A ver Un momento Para ver One Piece Nos meta La recontextualización ¿Sabes? Otra vez En plan de York En plan recordad Que York Ha sido la traidora No sé qué A ver Con esa mierda ¿Qué pasa? Que yo lo Yo lo vengo diciendo Según una que otra semana En Twitch Y pasa que Este desvío Al reverie Ha sido tan 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 interesante Que si Oda Quiere que los lectores Se vuelvan a interesar Por Eked Tenemos que Al volver Tener algo gordo Oda no puede darnos Algo tan interesante Como Im Y luego darnos un capítulo De los Mugiwara Hablando en Eked Tipo Solo hablando entre ellos Con planos de las caras No Si Oda quiere que Eked Nos vuelva a interesar Tenemos que volver Y pasar algo gordo Tenemos a Saturn Tenemos a Kizaru Tenemos el incidente De Eked Tenemos la razón Por la cual York Es traidora Y el enfrentamiento O sea Hay mucho 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 En Eked Que se ha acumulado Oda ha hypeado Tanto el incidente Que Al volver Oda tiene que hacerse Responsable De el hype Que nos acaba de meter Con Im Y con todo lo que pasó En el En este desvío A Levelie Eked Tiene que estar En el Y no crees que va a pasar Yo creo que sí Yo creo Yo sí creo que va a pasar Creo que vamos a tener que comernos Unas Dos Tres Máximo cuatro páginas De como dice Quinto Recontextualización De ok Por si acaso Por si se les olvidó Estábamos acá Un pequeño cuadro Un pequeño cuadro Del narrador Diciendo más o menos Lo que pasó Y lo que estábamos Una que otra reacción De los Mugi Y luego de vuelta A lo gordo Lo que no me gustaría Es que Oda se salte tiempo Tipo que volvemos a Eked Y que Oda diga Unas horas después De lo que nos quedamos O sea O sea No sé si no me gustaría Pero no quiero que se salte info A ver Pasó con Barba Negra ¿No? Porque pasó lo de Hancock Y luego puso el flashback Dijo Unas horas antes Y luego volvimos Estaba Ray y tal Hablando con Hancock Tal vez algo así Bueno igual puede ser Oda lo puede hacer interesante Oda puede ser Yo confío Yo confío Él sabe serlo A ver Es que es un poco Lo que hemos comentado Que es que ahora Ya va a haber un momento De que todo Prácticamente todo Está en un momento muy god ¿Sabes? O sea La parte un poco más aburrida Entre comillas de Eked Ya nos la hemos pasado Que es El meterte en contexto Incluso el meterte en contexto Estaba siendo interesante Porque Que si el robot del siglo vacío Que si te aparece de repente El CP0 Con Rob Luchy Que si aparece Vegapunk Por fin O sea Incluso la parte aburrida Del arco Estaba siendo relativamente Entretenida Porque siempre Oda Lo que cuesta Es el inicio De cada arco Es la parte aburrida Calma Me acabo de acordar De lo que quedamos Entonces al volver a Eked Vamos a tener que esperar un poco Porque al volver a Eked Tenemos que ver Cómo Luffy Se las ingenia Para derrotar al Calma Aún queda mucho Me acabo de dar cuenta Aún queda mucho Que pase Aún hay que derrotar Al Seraphim de Kuma Aún falta que Luchy Y Luffy Hagan una estrategia Para derrotarlo Aún falta ver la pelea Con los demás Seraphim Aún queda bastante Lo dejamos ahí Es verdad Bueno yo creo que no tienen Por qué derrotarlo Pero todo eso puede pasar antes O sea quiere decir Quedan dos capítulos Paliatus Porque están diciendo Que es en el 1087 Entonces queda el 1086 De esta semana Que seguramente sea Lo que decís De alguna página De Reverie Para cerrarlo Y vuelta En esa vuelta Ya puede haber Y después hay otro capítulo entero Sí ahí puede que Ahí puede que termine Todo el Podría acabar por ejemplo Con el Gorosei Pisando de Head ¿Sabes? Con Kizaru y Saturnino Por ahí pisando de Head Es decir Aquí está mi polla Pum Sería épico Porque encima Vienen 10 Buster Calls Detrás También Sí Eran 100 buques de guerra De acuerdo Creo que eran más Creo que eran 1000 ¿No? No 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 1000 es demasiado Bueno Eran 100 Puestos a poner Lo único capaz De equilibrar eso Es la flota de Luffy Uff Sí Estaría épico también Que viniesen Que vean que se está Oh es claro Que Saturno le esté humillando Y que vean que se está quemando El papel O sea le vibra acá Que llegue Baggy Por favor Por alguna razón Que no tenga sentido A ver Baggy se escribe solo Así que puede venir Yo de los candidatos Así sorpresa Los más viables Que veo Son Son la flota Porque los revolucionarios Ya sabemos que no Porque está Sabo Contándoles todo En el presente Así que esos en principio No tendrían por qué aparecer Además están en el paraíso O sea que tardarían Lo suyo en llegar Bueno eh Que venga Dragon Ni se barre a todos los 100 buques Presentando su poder del viento Plac Sería una locura Pero me parece Como que Demasiado Vale que pueda tener El poder del viento Con eso ir más rápido No sé qué Pero quiero deciros Es que literalmente Hace tres capítulos Teníamos a Dragon Viendo cómo Sabo Llegaba Sabes A ver Dragon sabe Que lo de Veracán Va a morir Le llamó Shaka Lo sabe Pero Mejor que esté preocupado Y que venga ahí Sí pero Si primero está con Sabo No Le está explicando Flashback Porque si eso fuera Flashback Como es el rebel y todo Pues bueno Pero es que eso es actualidad Y es que encima No están ni en el nuevo mundo Están en el paraíso O sea Es difícil Sí pero no me puedes negar Lo épico que sería Un panel ahí Barriéndolos 100 Buques ahí Un rollo Además todos en un tornao Todos los buques en un tornao Sabes En plan como acumulados En el tornao O sea eso sería espectacular Presentando su poder Porque Ya hemos visto la presentación De Shanks De Garp Y de quién más fue Bueno no sé Pero me metete el de Dragon Así Demostrando que es el top 1 El prime de los Monkey D Más que Luffy ¿Tú crees? Obvio O sea Dragon es Lo que algún día Va a ser Luffy Y lo que fue Garp En su momento Es el prime De los Monkey D ¿Vosotros pensáis eso? Perdón Estaba Estaba Viéndolo Yo tengo Yo tengo excusa Pero tú no Yo estoy buscando Lo del descanso Lo mismo Lo mismo que Garp Me gusta en realidad Es como un equipo de investigación Están dos aquí hablando Entreteniendo Y dos investigando ¿Sabes? Pero equipo de investigación Suelen terminar bien Los programas Esto no acaba bien Esto acaba mal Esto acaba mal Esto acaba confirmando Hemos empezado felices Pensando en todo lo que queda Por delante Y vamos a acabar Dándonos cuenta De que nos vamos a comer Otro mes de hiatus Bad ending Efectivamente Que por cierto O sea ¿Cuál era la pregunta? Antes de hablar De lo del hiatus otra vez Que Dragon es poderoso Que Giar Hombre Eso sí Pero Giar piensa Que Dragon Ahora mismo Es mejor que Luffy O sea Como que Dragon Es a lo que Luffy Tiene que llegar Y a lo que fue En su día A Garp O sea Que Dragon Es caído Pues mira Yo diría Que ahora mismo Garp Dragon y Luffy Están más o menos Al mismo nivel Es una intuición Y evidentemente Está basado en Pues yo que sé Pero Pero sí Yo diría eso Pero es que ¿No pensáis Que es el Prime De los Monkey D? ¿Cómo que El Prime De los Monkey D? O sea El que ha llegado El pick de poder Que algún día Llegará Luffy Y el que Llegará Porque es el Más El que está En medio De la edad ¿Sabes? Es que además Es el hombre Más buscado Tiene que ser Nivel Yonko Mínimo Porque es como Una tripleción De Yonko Los revolucionarios Es como que Dragon Encima Oda está tardando Mucho en presentar Su poder Más que Shanks Es como que Lo tiene muy reservado Allí No puede Me faltaría Me faltaría Alguna referencia Ayer Lo único que me falta Es una referencia Por ejemplo Con Garb Nos dijeron Que peleó a la par Con Roger Shirohige Oda suele dar referencias Pero en ningún momento Nos han dicho Dragon El causante Del incidente De la isla Pepito O Dragon El hombre Que fue capaz De pelear Contra Tres almirantes A la vez Si Oda Nos diera una referencia En algún momento Histórica De algún Feed De algún logro Cierto Que haya hecho Dragon En la historia Yo podría decir Sabes que si Dragon Es a ese nivel Pero por ahora Lo único que hemos visto De Dragon Es que llegó tarde A O'Hara Entonces Pero Pero si piensas Que el gonsey Es poderoso Y tal No O sea Tiene que tener Un nivel Muy Porque claro Un nivel tiene Definitivo Que va a ser Un puto monstruo Está claro El debate está En si mejor o peor Que Luffy Es que claro Los Junkos No son un problema Para el gobierno Pero Dragon Si que lo es Y el Gorosey Es poderoso Por lo que se está viendo Y Jim también Más almirantes Y todo Caballeros sagrados Toda la vaina Dragon Como está sobreviviendo Tanto Por ahí en el chat Me están diciendo Que si me parece Poca referencia Que sea el hombre Más buscado Si me parece Poca referencia De su poder Porque en One Piece Lleva 1080 80 capítulos Explicándote Que recompensa No es igual a poder Sino que a peligrosidad Para el gobierno Así que si Me parece Esa poca referencia Si si Yo estoy de acuerdo Yo creo que si que va a ser fuerte Evidentemente Porque es el padre de Luffy Pero Para mi Si fuera tan fuerte Como un Yonko O más incluso Sería hasta un poco forzado Porque yo creo que Dragon No ha peleado tanto A lo largo de su vida Y además Su interés principal No era hacerse fuerte No es como Como Luffy Como puede ser un pirata Y tal Su interés era Crear esta revolución Entonces A mi me encantaría Que tuviera un hacky Espectacular Una fruta también Increíble Pero que se le note Que Que no está Que la fuerza para él No es tan importante No se ha centrado Tanto en eso De hecho De hecho Se nos presentó En el flashback Donde se presenta Vegapunk Nos lo presentaron Como un tío Que odia la violencia O sea que al final Cambia de armada No me acuerdo Como se llamaba antes Era Es verdad La armada No me acuerdo A la armada revolucionaria Y que la diferencia Era que iban a tener Que empezar a usar La violencia Porque no les quedaba otra Y la fuerza física Pero Si que estaría guay Que se presentara Como un personaje Que pudo ser O incluso puede ser Mucho más De lo que realmente es Pero como que siempre Intenta evitar El lado de la violencia Y que a raíz de eso Pues no de su máximo Cuéntanos Debo decir que Gracias chat Porque me han dejado Dos referencias Muy buenas Que las olvide completamente Primero Smoker se quedó congelado Y no quiso pelear Contra él en Lockdown Por lo tanto Para el nivel de Smoker En Lockdown Ya Dragon era demasiado poderoso Y era un Ni siquiera lo voy a pensar En pelear contigo Y segundo Entrenó a Sabo Con Ryo Haki de armadura avanzado Y le enseñó La guerra del dragón Así que Sí Hay referencias Por lo menos Hay más Pero hay más Porque cuando Luffy Usó el Haki del Conquistador En Marineford Uno dijo Creo que fue Doberman Dijo No me sorprende Es el hijo de Dragon El hijo de Dragon Claro Igual un poquito de eso Y luego Akainu También dijo El hijo de Dragon Debe ser peligroso O sea Que muchos personajes Tochos Respetan a Dragon Es que a ver Oda lo está reservando Demasiado Como para que sea Al final Fuerte Nivel Yo que sé Primer comandante Me lo invento O sea Tiene que ser Muy fuerte Para mí Claro En ese sentido Mantengo lo que dije De que falta una referencia Mutante Tipo Peleo a la par Con Roger Que es lo que sí Nos dieron con Garp ¿Cierto? O que destruyó Hecho Montañas Claro Voy a matar a Sakazuki Y al final Nos está demostrando ¿Por qué más el personaje Dices Este tío se ha pasado la vida Entrenando y peleando Con Dragon A mí no me da esas vibes No Con Dragon Es como que Todos los retos son comentarios De que están dando a entender Que es muy fuerte Efectivamente Pero no te ponen Una comparativa definitiva De eso De este tío Enfrento a Roger Fue el rival de no sé qué Lo que está diciendo Gato O sea Falta un No O es peligroso O sea Nos lo están poniendo Como un nivel de Rayleigh Al final Que si alguien sabe Quién es Rayleigh Como que se corta Un poco de combatir O Rayleigh Entrena a Luffy Como Dragon Entrenó a Sabo O sea Es como que Nos lo están poniendo Un poco en ese nivel De wow Es fuerte Pero falta algo Que te digan Es un puto Kaido O sea Que se podría pelear Uno a uno Contra Kaido ¿Sabes? O sea Falta algo de eso No sé Pero yo Analizando la situación El Grosy Para mí Están muy chetados Im Imu también El Final Boss Los Caballos Sagrados Los Almirantes Y todo Que no puedan Contra el tipo Que les da problemas Y que está En busca De derrocar El gobierno Es como Muy difícil Que te mantengas Ahí en tu poder Y no te estén bajando Totalmente Sí Estoy de acuerdo También con eso Sí Pero también Se han ocultado Los revolucionarios Siempre y tal Pero igualmente A ver Si piensas Que Sabo y Kuma Son dos soldados Cuidado O sea Sí Ambos son muy poderosos Y no son los líderes Y el de la logia De Lojin Ese también Tiene un nivelazo ¿Quién? El Karasu Tiene la fruta De Lojin Ah Karasu Controla su fruta De una forma Para mí De las mejores Entonces El nivel es alto O sea Son como comandantes De Yonko Bastante altos O sea Sabo Sabo podría ser El primer comandante De Yonko El segundo Karasu Y el tercero Kuma Perfectamente Claro Hombre yo creo que Kuma y Bancop Están por encima De Karasu Pues si piensas eso De hecho Los tres Los tres fundadores Del arma revolucionaria Son Dragon Kuma Y Bancop Encima la fruta De Kuma Es muy poderosa También Entonces Entonces Yo Yo me mantengo En mi posición Pero Admito que así Hay varias referencias Pero ninguna Es directa a Dragon Sino que además A sus aliados Es como si Para darnos el poder De Kaido Hubiesen dicho Do Flamingo Se muere de miedo Al ver a Jack Yo diría Ah cuidado Ahí tengo una referencia De lo fuerte Que puede ser Kaido Pero no totalmente Cierto O sea Ok Sé que es superior A Do Flamingo Sé que es superior A Jack Pero hay mucho Más para arriba De ahí para arriba Está Roger Está Garpe Está Shiki Pero claro Cuando Oda Dice que alguien Pelea a iguales Con otro Ahí ya El nivel Ya puede Te quedar Clarísimo Ya claro Ya no te cabe duda Pero Claro Aquí están diciendo Ahora me doy cuenta De que hablé a pura mierda Porque realmente Hay muchas referencias Pelearon contra Ryukuyo También en el Level Fue Morley Y que más Creo que Morley Peleó contra Ryukuyo Entonces En el último capítulo Nos lo confundieron un poco Porque también Fujitora También se enfrentó A Ryukuyo Ahora Y entonces Ahí ya Es como Fue a la vez Debilitó Fujitora Ryukuyo Para que se enfrentara Morley Fue antes de todo eso Es ambiguo Es un poco ambiguo Sí Pero por eso mismo Siendo que Oda No va a decepcionar Con Drago No creo Siendo el padre Todos los padres Suelen ser los más Fuertes Así entre comillas Mira Mira AC Roser Sí Hombre Y que seguramente Por ejemplo Una manera muy fuerte De aparecer de Dragón Sea A Con la Kumanomi Supongamos que del viento O algo que provoca Viento y tormenta Como es lo más probable O B Con una hostia increíble Con la garra de Dragón Que sea Equivalente Al Kamusari De Sanks O al Galaxy Fist De De Gar ¿Sabes? O sea Veremos algo de ese rollo Con una hostia Ya sea de Garra de Dragón O como sea Pero lo harán Y va a ser espectacular Sí Será increíble Es una locura Sí Pues nada Si queréis que os comente Lo del descanso Dale Sí, sí, sí O sea Ya no solo El supuesto filtrador árabe Sino que dos Que yo conozco Desde hace tiempo Que son famosillos Dentro de los spoilers Que son Ethan Bobby Y Redon Ethan Bobby Ha dicho Literalmente Que es un largo descanso Y que no se sabe la razón Pero que no es relacionada Con la salud de Oda O sea que Por un lado Muy buena señal Pero por otro lado Como sea por el live action A mí por lo menos Vamos O sea Me pudo haber bien dado Igual más que por el live action Dime No, no Creo que el Tudum de Netflix Va a ser en Brasil ¿No? Si no me equivoco No sé No sé dónde va a ser O bueno Suele ser en Estados Unidos ¿Qué día va a ser? Mitades Mitades de julio Creo que por los 20 ¿El qué? Igual tendría sentido El Tudum de Netflix Es el evento Donde se anuncian Oficialmente series nuevas Eh Tipo Con anunciador Con un estudio gigante Con un público Con todo Es un gran evento 17 de junio Dicen Ah no Entonces queda muy poquito Bueno igual Tampoco tan poquito Es en Brasil Dicen Claro a ver Cabe la posibilidad De que Oda pueda Haber viajado a Brasil Pero Oda no suele hacer Cosas presenciales igual Puede que sea otra cosa Relacionada al live action Sería demasiado Dar la cara Aunque sea para el live action O sea tampoco Esa es guapa la idea Pero tampoco es para tanto O sea como para que Oda De la cara Sí No sé Es bastante raro Pero bueno No han dicho las razones Ni tampoco por lo que yo he leído La duración del descanso Simplemente es un largo descanso Qué mal rollo Y Redon O sea Redon Lo único que ha dicho Es ha puesto un gif en Twitter Que es Su especialidad De Star Wars Diciendo No Y sabes cuál es el problema Que desde diciembre Hasta ahora Hemos tenido muy pocos capítulos Tipo Entre Golden Week Entre Navidad Entre descanso De dos semanas De no sé qué Este año tuvimos Batimos el récord Creo que este año Vamos a cerrar Como con 37 Capítulos de One Piece En un año Muy poco Muy poco Sí Suelen ser unos 42 43 al año Ahora Estamos cerrando con muy pocos Casi 10 menos Puede ser que fuera un poco La razón que Hizo el de Black Clover También Que el de Black Clover Hizo un hiatus De tres meses Si no me equivoco Y fue con Como con La razón de Preparar la saga O sea el arco Ya no la saga El arco final Que es en el que están ahora Entonces igual Puede tirar por ahí un poco Lo que pasa es que sería un poco raro ¿No? Se supone que ya lo hice Para el arco final Ya para preparar la saga final Sí, eso sí que es verdad Pero Puede ser Puede ser Para prepararlo bien Y que no tengan O sea que date todo bien Toda la historia Es que se supone Es que se supone que Esa fue la razón Del hiatus pasado Hijo que iba a preparar El arco final La saga final Nos lo vamos a encontrar En Punta Cana Claro Sí Yo pensaba que era por Netflix Que quería ir a África O algo así Pero tuvo COVID Pero descanso No sé Confirmamos El descanso es porque Oda se viene a la Cava Fest Buah ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Se muere Ahora sí En el directo Delante de mil personas Se quedan locas todas Pero se quedan sin áfrica Porque se muere Por cierto Gad ¿Para cuándo Nakama Fest? Si alguien se pone Con el pasaje ahí En el chat Cuidado Cuidado Me haría ilusión Me haría ilusión Que vinierais La gente De que si Fullhack y Marco Que si tú Sangoro Estaría brutal Sería un show Sí Sí Sería un show ¿Sorteo de pasaporte Para Gad? Pues Estaremos atentos A lo del IATUS Pero hostia Que plot twist En el directo Venir a hablar Yo creo que Oda Me ha vacilado un poco Porque estamos estrenando La sección hoy Ya veis Estamos estrenando La puta sección hoy A lo mejor Te quedan dos capítulos Porque dicen que es Después del 87 O sea que bueno No, sí, sí Claro que me quedan dos capítulos Pero me cago en la leche Vaya mala pata Pero bueno Te he acostumbrado A que Oda me trole Bueno, aún tengo el pequeño Aún tengo el pequeño Copium de esperanza De que por ahí Se confirme De que era falsa el arma Espero Lo necesito A mí es que fíjate Que no me No me termina de De rayar Ni de molestar Que lo haga Fíjate Estoy tan desesperado Porque acabe One Piece Que es que me da igual O sea Oye Sangoro dice que El hiatus Es por los preparativos Del One Piece Day ¿Qué es el One Piece Day? Y si no es primera vez Que se hace ¿Por qué Hay hiatus ahora Y no en los años anteriores? Efectivamente Claro Si el One Piece Day Lleva haciéndose cinco años ¿Por qué ahora Un mes de descanso? Ya No me cuadra mucho Que Es el 22 de julio El One Piece Day Claro Como que hay calza La fecha Pero exactamente Porque Oda Lo iba haciendo perfectamente La par con el manga Hace cinco años Y ahora necesito Un hiatus Cae en verano Yo es que creo que Se quiere de vacaciones El cabrón Y ya está Que yo si es por eso Lo aplaudo Ojalá Lo que me daría Es que encima Que se toma Un mes de descanso Esté currando Eso es lo que me daría Es lo que pasó El hiatus pasado Claro Yo creo que tenemos que pensar Imagínense el impacto Que tuvo en la vida de Oda Darse el descanso De final de bueno O sea Se tuvo que haber dado cuenta Que la vida está maravillosa Lo que se podía hacer En un mes de descanso Que a lo mejor Igual le quedaba gustando Igual para nada Otro mes de descanso ¿No? Sí Es que volvemos fuertes Después del descanso Bastante fuertes Estuvo fuerte El asunto La verdad Porque se reveló Que Shang Estaba en busca Del One Piece Creo El primero Después del descanso Pues sí Pues sí Pero madre mía Vaya momento Para dejarlo Qué cabrón Cómo sabe Cómo sabe Pues sí Sí, sí Pero bueno Qué chicos ¿Queréis que vayamos Cerrando poquito a poco El directo? Que habíamos comentado Antes un par de horitas Vamos por el par de horitas Pues Así que Sí, sí Como tú veas Por mí Decides muy bien No hay problema Pues Perfecto Dime No, no Creo que Lo único que nos falta Por comentar es Sai y Leo Que cuidado con eso Comentamos Comentamos Sí, sí La han liado O sea La han liado a bien Pero la han liado O sea Quiere decir Que vayan diciendo Que van en nombre De Mugi Igualando a Luffy O sea Es literalmente Vamos a por vosotros Que bueno Que la subida de recompensa Creo que también Puede estar influenciada En eso Porque la subida de recompensa Realmente es posterior A ese ataque Como que poquito a poquito La flota de los Mugi Va dejando O sea Va causando como desastres En el mundo En las mini historias Algo tuvimos Con Cavendish Con el otro soldadito También tuvimos a Barto Causando un caos En el terreno de Shanks Ahora tenemos a Leo Y a Sai Como que poquito a poco Y mira que subliminalmente Oda va metiendo A la tripulación de Luffy A la flota Causando un caos En el mundo Muy de a poquito Pero de repente Si contamos Ya no es uno No es dos No es tres No es cuatro De repente vamos a tener Veinte casos De la flota de los Mugi Causando un caos En el mar Y vamos a decir Vale Algo está pasando Se mueve La buena flota Eso está muy bien Sí Y luego que el tenribito Este sea el punching ball De turno A mí también me encanta Es espectacular Porque además Que cada hostia que se lleva Es que tiene una cara De pringado El pobre O sea En la última me parece Brutal O sea Como si hace ahí Un acordeón Sí, sí Un Oden de Hacendado Parecía eso Porque tenía ahí como la Es que le pasará algo A Sai y a Leo Lo capturen O lo que sea Que va Tomó la responsabilidad Del otro tenribito El Don Quixote Y Oscar Es verdad ¿Creen que lo maten? Yo creo que mi Oscar Está en una situación Muy difícil A ver No dijeron en el capítulo Donde estaba Kaino Hablando que Ya se encargaron Los Caballeros Sagrados Que fue como el Forshadowing De ese momento Sí, pero Ese ya se Ese ya se encargaron Me suena A que se lo Se lo balancearon O sea Uh Espérate ¿Cuál? Que la continuación Del flashback Del siguiente capítulo Sea los Caballeros Sagrados Apareciendo Que aún no los muestran Por si Dios No, yo creo que Yo creo que Todavía queda Para los Caballeros Sí Bueno, pero Pero intervinieron En No Sí No, de hecho Dragon dijo Que no empezará La verdadera batalla Hasta que no intervengan ellos No, no, pero Intervinieron En Marie Joanne Porque según A Kaino O no sé si fue A Kaino O el otro El nuevo El nuevo marine Este importante Que gracias A la intervención De los Caballeros Sagrados Pudieron solucionarlo todo En ese momento Cuando dijeron eso Yo pensé que Los Caballeros Sagrados Eran como jueces Sí Yo también O soldados randoms Claro, claro Intervinen de jueces Pero no creo que peleen Bueno, pero aparecerán Puede ser Calma, calma Dices, Roger Que los Caballeros No pelean Siendo que Dragon dijo Que la batalla real Comenzará cuando aparezcan Yo creo que sí pelean No, no Claro, yo me refería Que no van a pelear ahora O sea que no les vamos Ahora, ah, vale Yo creo que ni pelear Ni aparición O sea Exacto Para mí ahora es más O sea, un poco Tirando a Gorose Y tirando a Egghead O sea, el suceso que se vaya a dar Va a ser en Egghead Y aprovechando ¿Contra quién creen que peleen Los Caballeros Mugiwara o Revolucionarios? Revolucionarios, no Hombre, es una buena oportunidad Para los Revolucionarios Que los Mugiwara Vayan a cosas más heavy Es que los Mugiwara No tienen nivel actual Es que el problema De los Mugiwara Es que están power-ups Que sea la típica Separación Algunos se van a hacer Una cosa Otra otra cosa Tipo Y Luffy Avanza, avanza, avanza Hasta llegar a Im Mientras los Mugiwara Se hacen cargo De los Almirantes Que hace yo Los Seraphim Los Caballeros Sagrados ¿Cuántas flotas tiene O sea, cuántas divisiones Tiene la flota de Luffy? Una siete u ocho No me acuerdo Me pillas, eh Voy a mirar Sí, también creo que Siete u ocho Porque podría tirar Por ahí también, ¿no? Imaginemos que ahora Dicen que hay diez O sea, once o doce Divisiones Es que no hay tantas, creo Pero Son siete, son siete Qué pena Ahí encajaba guay Te dicen ahora Doce divisiones Y dices, venga Hasta luego Ya está O sea Después, a ver Son siete, eh Pero luego está Bellamy Que no era una división Pero te dieron a entender Al final de Wano O sea, se llevó una vibrecar De Luffy Estaba como en la flota Es verdad Era simpatizante De la flota Entonces Entre Bellamy Efectivamente, sí Ahora Nos hace las miniaturas En Radio Pirata Entre Bellamy Y otro más Ya son nueve Que son nueve Hancock Los caballeros Dijo que se iba a unir A Luffy La tribu Kusa O los piratas Kusa Es que lo que pasa Es que a mí No me pega mucho Como la gran flota Como tal Pero no hace falta Que sea la gran flota O sea, con que estén Los siete de la gran flota Más Eso, Bellamy Y Hancock Un poco por ahí metidos Los cuatro capitanes Los cuatro capitanes De los revolucionarios Claro A ver Si nos ponemos a recordar Todos los personajes Que han dicho Que cuentan con nuestra ayuda No terminamos nunca Yamato Se suma ahí Rayleigh Yamato Rayleigh Los revolucionarios Los piratas del sol Si Aunque Descartamos totalmente Que la silueta es Shanks Yo lo descarto totalmente Ni el hermano de Shanks O sea, como mucho El padre de Shanks Que sea como el padre Figarland Pero ¿Cuál silueta? ¿Cuál? ¿Cuál? La silueta de los caballeros Que parece Shanks Yo descarto que sea Shanks Shanks no es para mí Ni de lejos puede ser Shanks No tiene ningún sentido Puede ser el padre El padre Figarland Eso sí puede ser Porque de hecho Figarland es uno de los reinos De Tenrubitos Entonces No tiene por qué ser Un Tenrubito él Pero sí perteneciente Al reino de los Tenrubitos Entonces Alguien muy cercano A la realeza Muy cercano a un Tenrubito Como la mano derecha De ese Tenrubito Lo que fuera Y que de ahí llegara Justificaría Justificaría un poco El poder de Shanks también ¿Sabes? Por sangre Si se introdujo El apellido de Shanks Si se introdujo El concepto Es porque Oda Va a hacer algo con él Con los Figarland No lo va a dejar ahí En el aire Esos datitos Que Oda tira En las películas Un pequeño favorcito Que hace tirar Un pequeño dato canon Pero Shanks no es O sea Hemos entrado A la mente de Shanks Hemos visto Shanks En el funeral De Ace y Shirohige Cuando comienza a decir Yo confío en ti Luffy Sé que podrás salir de esta O sea Shanks no es malo Ya entramos en su mente Shanks no se mentiría A sí mismo en su mente Para mí Esa es la prueba definitiva Exacto Segundo Hace poco dijo Que era hora de reclamar El One Piece Y quién va a ser No creo que sea tan payaso Como para actuar Todo eso Ni detener la guerra Dar un brazo por Luffy Siendo malo No creo que sea malo A mí eso No me cuadra Que sea malo Shanks O sea O sea O sea Es que De hecho Ya lo dijo Oda Que en la película Veremos si es malo o no Y yo vi la peli Y parecía De las mejores personas O sea De hecho Te hacen el giro En la propia peli Porque al principio Parece malo Por ser el que Genera el caos En la isla El que se va Riéndose Y luego de repente Te pegan todo el plot twist Sí Y la marina pegando Bueno Los almirantes Matando a los civiles Y él dejándose pegar O sea Es muy buena persona Es muy buena persona Sí, sí, sí Tal cual, tal cual Lo raro es la fruta ¿Sabía que es Nika O no sabía que es Nika? Ahí sí que puede haber más Más duda ¿Por qué? ¿Por qué querría la Gomu Gomuel? ¿Sabes? Claro Pero bueno Pues ¿Qué? Lo dejamos por aquí Familia Muy bien Me ha dado un mini infartillo Porque ha dicho alguien En el chat Se acaba de confirmar Y me imagino Que será por el descanso Pero O sea Si tienes link Mándalo Se acaba de confirmar A ver Es que claro Si lo han dicho Filtradores de confianza Como son Redo Bueno, Redo No ha puesto un gif Pero bueno Entiéndase Y el otro que has comentado Más luego encima Un link árabe y todo O sea Sí, sí Yo me voy a esperar Yo me voy a esperar A la noticia De la cuenta de Twitter Esta de One Piece Crew Si lo pone él Yo ya para mí 100% Que ya está Tal cual Tal cual Tal cual O sea One Piece Crew Es como la base De la seguridad O sea Para mí Es de los más fiables Sí, totalmente Sí, sí Que seguís ahí Investigando No, no Yo estoy leyendo El chat A ver si alguien Pasa link Pero no O sea que Igual 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 Dicen por ahí Que lo han confirmado Antonio, Josecito Reich, sex No, no, no Yo necesito algo oficial Exacto Sí, tal cual Pero os imaginéis O sea Yo, a ver Yo estoy más Ahora mismo En un porcentaje De creérmelo Que no creérmelo Yo creo que todos Aquí estamos igual O sea Como sea mentira O sea Nos Me aferro la esperanza A ver Nos la han metido Dobladísima Ahí dejaron Un pequeño Dejaron una pequeña Imagen de Discord De Reddit Sí, eso es lo que he leído yo Que lo he leído Ah, ok Lo de siempre Donde lo ha dicho Exacto Hay un gran descanso Pero no sabe por qué ¿Dónde? Ah, no habéis puesto Bueno Pero Draco ¿Qué quieres que Oda te lo diga En el oído Mientras duermes? Hay hiatus Hasta que no me venga Oda Y diga textualmente Que hay hiatus No me lo creo Ah, ya veo Porque dicen que lo confirmó Rikes Ya subió video Hijo de puta No tarda nada El cabrón Lo confirmó la Warner Vive en el setup Sí, sí No sale la que hay No conoce Esim Esim Está bien Está loco Qué fuerte Qué fuerte Madre mía Raylo ahora dice Que no hay hiatus Pero Claro Miami no confirma también Lo confirmó Warner Dicen por ahí No Warner No tiene nada que ver Sí, nada Pues nada Que aquí no vamos a solucionar nada Hasta que De hecho seguramente Hoy no haya confirmación oficial Por parte de ningún lado Va a tener que ser mañana A ver mañana O sí Igual hay algún mensaje Supongo en el propio capítulo Sí Explicando O eso O se han hecho rumores Mega fuertes Porque para gente Que sean filtradores Lo pongan Es que tiene que ser casi verdad Y tiene que venir en el capítulo Si no, no tiene ningún sentido Pues sí No sé Ya veremos Sí, sí Pero bueno ¿Qué tenemos? Descanso parece que No nos lo quita nadie Pues bueno Y después más tiempo Para pensar En Lily En Im En los caballeros Cerrados Del Zodíaco Ay, a ser creativos Qué mal Qué terrible Vamos a tener que pensar Vamos a tener que pensar La gente tiene que entender Que el hiatus del manga Claro Elimina lo que a nosotros Nos hace más o menos No relevantes Pero que nos hace trending ¿Cierto? Porque nosotros nos colgamos Un número Todo lo relacionado a One Piece 1.085 Está trending Todo lo relacionado a One Piece 1.086 Está trending Entonces vamos a tener que sobrevivir Un mes Sin ese comodín Sin Sin la ventaja De tener un video asegurado A la semana También Y el trending del número Claro Y también Royo convenio Los de Todos los creadores De contenido de One Piece Para cuando hay descanso Del manga de un mes No hacer contenido Que todos tengamos derecho A descansar un mes también Que si descansada Descansamos nosotros ¿No? Sí No tiene más sentido Ponernos de acuerdo Para ser directos colaborativos No, no digas tonterías No, no Ahora ya Perdón Ah, que va Que va Yo y mis ideas Nada, sí Supongo Yo por lo menos Os invitaré A unos cuantos también Gear es una buena oportunidad Para hacer lo que sabemos Es verdad Es verdad Cae bien Es una buena oportunidad Ojo Bueno Vosotros creo que lo sabéis ¿No? No, no creo que lo sabéis Ah, no les comentaste tú Gear Entonces no Ya os lo comentaremos Porque no tengo contacto Con ellos Vale, vale Pues este por medio Tengo hype Sí, sí Es algo Es algo Muy épico Va a molar mucho Y acabo de caer En que caiga un hiatus Es la oportunidad Perfecta Sí Sí, sí, sí No puede encajar No puede encajar mejor Vale, vale Pues bueno Ya os lo comentaremos Y vosotros Pues bueno Nakamas Tendréis noticias pronto No os preocupéis Tendréis noticias pronto Y más aún si va a ver hiatus Así que nada Lo dejamos aquí Hay algo más que queréis comentar Parece que estoy deseando cerrar Pero es que en realidad Es como que Quiero saber más o menos No, no O sea, yo nada No, simplemente despedida Si quieres Hacemos ya la despedida Vale, perfecto Bueno, dos horitas de stream Nada mal, la verdad Por cierto, Jercock Muchas gracias por regalar subs Que ha regalado Se ha regalado a Royal A Gear Y creo que a Gadito No sé si la ha regalado antes a alguien O también O no lo sé Pero también es suscriptor Así que nada Muchísimas gracias a todos Decide No, no, no Un besito a Jercock Muchas gracias Pues eso Muchísimas gracias a todos los nakamas Que habéis estado aquí Que la verdad que me ha sorprendido muchísimo Hemos sido una barbaridad O sea, hemos estado Mil espectadores Prácticamente todo el rato Ha sido una locura Así que eso entiendo que será que Que gusta mucho Además, bueno A los Además de a los invitados de lujo Que me he traído hoy Como son Gad, Gear y Royal Muchas gracias a vosotros también Guapetones Por haber venido Un abrazo quinto Siempre Por invitarme Siempre un agrado Muchas gracias Y ha estado muy bien Ya habrá más Que al final esta sección Ya os digo O sea, va a ser un poco Ir alternando Turnando Repetiréis Pero con otros youtubers Y tal y cual Siempre que queráis Claro Así que Así que eso Porque no hay tanto Creador de contenido Como para ir Semana a semana Trayendo nuevos Así que Así que eso Muchísimas gracias A todos los Nakama Muchísimas gracias a vosotros Y nada No sé si queréis decir algo O cerramos Un abrazo chat Igual gracias por venir Siempre me ha agradado Tener Un abrazo enorme Y nada A sobrevivir el descanso Todos juntos A ver, a ver Estaremos atentos Un abrazo Y nos vemos mañana Con muchísimo más contenido Familia Chao Bye bye Adiós